Han sido cinco años de mucho trabajo. Oh, espérate. I'll be three. Ok. Entendido. Listo. Bueno, han sido cinco años trabajando juntos y realmente agradecemos todo, todo, todo lo que hacen, no solo por nosotros, sino por los estudiantes que están con nosotros. Bueno. Got it. Me indican. Ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, y hablando entonces de cosas desafiantes, que me encanta que lo mencionaste porque realmente han sido muchísimos cambios y la verdad para mí es más que un honor mencionar absolutamente todo, todo lo que ha hecho Greenwich durante este tiempo para dar como un abrebocas y explicarles un poco quiénes somos nosotros. Nosotros somos, nosotros somos Greenwich College, somos parte de un grupo de instituciones. Estamos ubicados en Sydney y en Melbourne, en Australia. Y manejamos no solo programas de inglés, sino programas vocacionales que ya estaré enfocándome un poco más en los programas que conozcan un poco más sobre qué manejamos. Manejamos, manejamos dentro de nuestra línea de productos, entonces está toda la parte de Greenwich English College, que es todos los programas de inglés. Somos centro autorizado de Cambridge. Para los que no conocen Cambridge, si en algún momento han escuchado de IELTS, también somos un, es un examen que certifica tu nivel de inglés, pero para nosotros es un examen que realmente evalúa cuánto, qué nivel de inglés tienes. Entonces, no es tanto la técnica que aprendes para poder pasar ese, o obtener ese puntaje que necesitas, sino realmente es el vocabulario que necesitas, la estructura y todo lo que se requiere para no solo un examen, sino para la vida, para trabajar, para la universidad. Adicional a eso, creamos una línea precisamente antes de ingresar, o bueno, de que todos tuviéramos que pasar por esta experiencia de esta pandemia, que es el Young Learners, que es enfocado 100% a menores de IELTS y grupos de niños. Ya tuvimos nuestro primer, bueno, anterior, antes de que todo esto sucediera, tuvimos nuestros dos grupos de estudiantes de Asia. Fue una experiencia súper chévere que en caso de que alguno de ustedes diga, bueno, me quiero ir con mis compañeros del colegio, claramente podemos llegar a manejar algo. Y manejamos Greenwich Management, que es toda la parte enfocada en programas vocacionales, que en nuestros términos son diplomas, certificados, algo así como programas técnicos para nuestro vocabulario, por decirlo así. ¿Listo? Bueno, ¿dónde estamos ubicados? Como les comentaba, estamos ubicados en Melbourne y en Sidney. En Sidney tenemos ya no tres, sino que contamos con dos campus en todo el centro de la ciudad y manejamos un campus precioso en Melbourne también. En este momento, y bueno, acá es donde hablo del tema de cambios y de todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo, es impresionante que claramente como no hay estudiantes nuevos de inglés y hay estudiantes que ya han ido avanzando durante este tiempo, pues obviamente teníamos que hacer algo. Y entonces ya no somos una institución que solo maneja programas de inglés face to face, directamente con el estudiante en el salón, sino que creó una plataforma increíble para manejar programas híbridos. El estudiante va a estar casi que compartiendo con los mismos compañeros en el salón, entonces va a poder ver directamente al profesor, a sus compañeros, va a poder crear grupos. Entonces hacemos que la experiencia sea un poco más amena, no sea como todos los programas que hemos visto, que nos conectamos, algo así como Open English, pues, que entramos plataforma, profesor, un ratito y ya. No, vamos a poder compartir con compañeros, vamos a poder hacer preguntas, vamos a estar en el horario en el que los estudiantes de Australia van a estar. Entonces esto es parte del crecimiento que hemos tenido y obviamente también actualizamos algunos de nuestros programas vocacionales mucho más enfocados en todo lo que está, se está manejando ahorita, lo que se está moviendo, todo el tema de diseño, todo el tema de marketing, todo el tema de informático, por decirlo así, para el tema de redes sociales, cómo promover todo eso es parte de los cambios que hemos realizado. Ya, si alguno siente que voy muy rápido, por favor avísenme, claramente la escuela tiene tantas cosas que yo me podría quedar una hora y media que hablando de los programas y todo, pero bueno, tenemos media horita, entonces estoy tratando como de resumir. ¿Qué programas manejamos nosotros y cuáles son las razones por las que deberían escogernos y deberían ir a nuestros campos maravillosos? Bueno, primero, algo muy, muy chévere y yo también chicos fui estudiante de inglés, también estuve en Australia, ahora les estoy hablando directamente desde Países Bajos, pero bueno, Australia fue el inicio de toda mi experiencia a los 16 años y claramente uno hace el comparativo de qué pasó con esa Zully hace 10 años, hace 14 años, pero ¿y qué pasa ahora? Entonces, algo que anteriormente no había es que solo había programas de inglés general y yo puedo decir que los programas de inglés general claramente son buenos, pero para mí, si me preguntan, el inglés general que uno aprende es como lo que uno aprende en primaria, ¿no? Como que empieza a crear estructura, aprende algunas palabras, pero uno no está listo para ir a la universidad, uno no está listo para ir a una entrevista. Cuando pasas a bachillerato, entonces ahí ya, ahí podemos decir que pasamos a otro tipo de programas como ejemplo inglés para programas vocacionales y ya estar en la universidad, entonces es como ingresar a programas Cambridge. Entonces, algo muy chévere que tiene Cambridge es que aunque maneja todos los programas de inglés general, también le permite al estudiante por el mismo precio cambiarse a diferentes tipos de inglés. Entonces, está inglés de negocios, está inglés de tecnología creativa, con opción de prácticas los días jueves directamente con una de nuestras instituciones compañeras. Está Cambridge, que realmente es uno de nuestros programas estrella, porque realmente es la estructura, es la estructura de absolutamente todo lo que vamos a hacer en el futuro, de todo lo que uno va aprendiendo, esa es definitivamente la base, la base de la casa. Manejamos también preparación para el IELTS, porque es un examen que realmente tiene mucha, mucha fuerza dentro de Australia, programas de preparación para ingresar a la universidad. Entonces, esto es básicamente así como resumidas cuentas, los programas que manejamos de inglés y manejamos programas vocacionales enfocados en toda la parte de negocios, marketing y comunicación, gerencia y liderazgo, gerencia de proyectos, que son como programas que en este momento tienen un muy buen juego. Súper, Zul. A mí me gusta. La rabia que me da. Hay alguien que está hablando. Bueno, creo que es alguien que se acaba de desconectar. Y me gustaría hacer hincapié, Zul, en que le hagamos un ejemplo también al estudiante. Por ejemplo, como tú bien dices, Greenwich es uno de los colegios más populares en Cambridge. De verdad que yo nunca había visto tantas clases de Cambridge y eso, por ejemplo, a veces el estudiante no lo conoce desde sus países. Y piensan que por ser, digamos que estudios internacionales como Cambridge IELTS, lo tienen que hacer es cuando tengan un Advance o cuando tengan un Upper. Y en realidad no. En realidad el estudiante en Greenwich, cuando ya está en un pre-intermedia, intermedia, puede empezar a prepararse en el Cambridge, ¿verdad? Claro que sí. Y ese definitivamente es uno de nuestros beneficios muy importantes. Nosotros manejamos cinco niveles para inglés general, pero en el momento en el que el estudiante llega casi que al tercero, que es el nivel pre-intermedio, en ese momento el estudiante puede ingresar a su primer nivel de Cambridge. Y ojo, algo muy importante que me gusta muchísimo. En inglés general, en el 99% de las instituciones, todos los estudiantes ingresan el lunes, todos los lunes, ¿vale? Entonces quiere decir que siempre hay rotación y de pronto el proceso se vuelve un poquitico más lento porque claramente siempre van a llegar estudiantes nuevos a ese nivel. Todos nuestros programas de Cambridge son grupos cerrados. ¿Qué quiere decir? Inicio yo hoy con Paola, con Malu, y en ocho semanas o en doce semanas me despido de ellas. Entonces hay un enfoque fuertísimo y algo que me encanta también es ver el mix de nacionalidades. Los asiáticos, ustedes saben, los coreanos, los chinos, todos van con un enfoque de voy a ir a la universidad, voy a una maestría. Entonces ellos son muy académicos y definitivamente mi mejor amiga es japonesa y yo la conocí en Australia y definitivamente uno aprende muchísimo, muchísimo de ellos. Entonces esto es algo también súper, súper chévere. Gracias, Paola, por mencionarlo. Algo también muy importante, no tienen que presentar el examen. Nuestro programa no está diseñado para que ustedes como una maquinita aprendan la estrategia para pasar un examen. Nuestro programa está creado para que usted pueda aprender inglés de la forma adecuada con un vocabulario diferente, para que se pueda desenvolver en áreas diferentes, en momentos diferentes, en el trabajo, que pueda hablar con un compañero de cosas interesantes e importantes, sino que se quede con el vocabulario básico. Y eso es algo que es importante que sepan. No necesitamos que ustedes presenten el examen. Si ustedes lo quieren hacer, claramente lo pueden tomar, pero no es obligatorio. Entonces, ¿cómo funciona cuando ellos ya están en destino? Porque como tú bien dices, y tengo que decirlo, el proceso para venir a Australia en cuanto a documentación, en cuanto a solicitar una carta de oferta, es muy práctica. O sea, honestamente, el pasaporte del estudiante y ya está. Y uno cuenta a la escuela como qué es lo que busca el estudiante acá en Australia, cuánto tiempo quiere estudiar y demás. El estudiante llega a destino y ¿quién es el que le hace la prueba de inglés? ¿Cómo lo mide? Bueno, hay dos opciones. Entonces, si Paola me dice, Azuli, yo sé que yo ya tengo nivel de inglés. O sea, yo lo sé, no quiero ir a estudiar inglés en general. Perfecto. Hay que sacar provecho a esta experiencia. Entonces, presentas nuestro examen. Entonces, te enviamos un link, un computador, cámara. Haces tu examen por una hora y en uno o dos días la institución te va a enviar o nuestros profesores te van a enviar la recomendación de acuerdo al tiempo que quieres estudiar. Ejemplo, llegas a nivel preintermedio. Entonces, vas a ver un nivel de Cambridge y tienes la opción de ver dos Cambridge o Cambridge más inglés de negocio. y tú puedes escoger. Ahora, si el estudiante dice con el corazón en la mano, definitivamente no, no, no. O sea, todavía no se me da el inglés. No pasa nada, chicos. Sí, siempre recomiendo que traten de estudiar así, sea solitos antes de llegar para que se puedan desenvolver un poco más. Pero si no, el primer día de clase en la orientación se va a hacer un examen y de acuerdo a eso se van a asignar niveles. Y de ahí ustedes saben en qué programas pueden ir escalando. Listo, Zulmin, gracias. ¿Listo? Perfecto. Bueno, continuando con otras de las razones por las que creo que Greenwich o consideramos que Greenwich es una muy buena institución. Es básicamente también porque hemos ganado muchísimos insignias, muchísimos premios como mejor institución para Australia. Y eso es algo importantísimo. Realmente ganamos para 2019 y antes de eso ganamos también como mejor institución para Australia, el Star Awards, que también es pues para nosotros definitivamente algo muy, muy importante. Acá pueden ver algunos pantallazos de la información que sacamos nosotros durante esas épocas. Algo que no mencioné y que también es muy importante, chicos, nosotros somos, tenemos nuestros programas, digamos que tienen un nivel bastante alto y tanto los programas de Cambridge de niveles superiores e inglés con propósitos académicos tienen pathway, o sea, tienen ingreso con algunas de las universidades de Australia. Como les mencionaba, también manejamos algunas instituciones que son parte de Red Hill Education, que son estas instituciones acá donde el estudiante puede, una vez finalizar, no presenta IELTS, ingresa directo a la universidad. Pueden ser con las que trabajamos o pueden ser con las que manejamos convenio. Estas chicas son algunas fotos de nuestro campus. Como les decía, es un campus muy bonito. El año, en el 2018, ganamos el premio como mejor diseño de institución para nuestro campus de Melbourne por innovación y diseño. Este es el último campus que aperturamos a finales del 2019, que es un poco más enfocado en los estudiantes que van para Cambridge. Y este es nuestro campus de Melbourne. Bueno, esta es la información que teníamos. Algo también muy importante. De hecho, nosotros estamos en el edificio también de Greenwich. Entonces, también. ¿En serio? Sí, nos mudamos. No tenía idea. Esta oficina los espera. Y en el edificio donde estamos, que es un WeWork y donde hace parte Greenwich, hemos tenido la oportunidad de visitarlo. Y tenemos que decir que las instalaciones son espectaculares. Son muy lindas, son grandes, son apropiadas, tienen buenos espacios, tienen áreas comunes además para que el estudiante pueda disfrutar con sus amigos. Ustedes saben cómo lo dice, Zuli, hay diferentes mix de nacionalidades. Y eso justamente es lo que hace la experiencia. Es que yo no solo voy a estar con latinos sin realidad. Este es un país demasiado migratorio. O sea, hay gente de todo el mundo. Sí, sí, eso definitivamente marca la diferencia. Para mí, haber sido estudiante a Australia, en Australia para mí fue una experiencia muy bonita. Le cambia a uno la mentalidad en muchísimas cosas. Generalmente la mayoría se la pregunta de, ¿y voy a poder trabajar? ¿Y qué hago si todavía no sé inglés? Bueno, chicos, por eso siempre es importante que traten de estudiar solitos mientras tanto. Pero si no quieren estudiar solitos también, recuerden que pueden ingresar a nuestros programas híbridos. Y esto es parte de los beneficios que estamos vengando. También para los estudiantes que se registren con Study First, tenemos una promoción especial donde van a recibir dos semanas adicionales de estudio de programa híbrido. De tiempo completo. Para el caso de Colombia o en general de Latinoamérica sería del domingo al jueves. Puede ser un mes antes de que hagan su viaje. Y adicional a eso vamos a dar cuatro semanas. Donde todos los sábados van a tener una clase de Australian Survival. Que es prácticamente cómo sobrevivir en Australia. ¿Qué debo saber sobre Australia? Los slanks. Bueno, ¿qué va a pasar cuando yo llegue? Entonces es parte de lo que estamos manejando con Study First, chicos. No sé si tengan preguntas. Ya hablé, creo que lo más importante de la escuela. Como les decía, es muchísima, muchísima información. Pero creo que lo más importante ya se ha mencionado. Entonces si quieren podemos responder algunas preguntas. Claro que sí, de hecho. ¿Quieres quitar la presentación para que podamos ver a nuestros participantes? Así es. Perfecto. Malu, si quieres entonces te doy la palabra para que empieces a leer las preguntas. Ahí ya empezaron a ser algunas. Así que adelante. Bueno, genial. Bueno, la verdad, felices. Y de verdad, muchísimas gracias. Zuli y Grenoys. De verdad, ha sido uno de los aliados más importantes. Y nosotros felices de poder contar con ustedes. Porque realmente es una escuela reconocida. Y especialmente en Cambridge. Siempre la tenemos como muy en cuenta para esta parte. Dice Ken, buenas tardes. Es posible saber cuáles son esas universidades que mencionó reciben a los graduados. Ken, si te quieres quitar el micrófono, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Ken? Sí, qué pena. Es que estaba aquí en el trabajo. Pues, escuché en un momento donde dijeron como que hay graduados del instituto que, pues, por el nivel de inglés, no es necesario presentar la prueba, sino pueden ingresar de una vez a la universidad. Vale, Zuli. Claro que sí. Bueno, en nuestra plataforma manejamos, podrás ver los pathways. Sin embargo, yo te recomiendo que con Pau, con Malu, puedas conversar, que les digas qué tipo de programa estás buscando para, qué tipo de máster o posgrado estás buscando. Para que ellos te puedan asignar y te puedan indicar qué universidades, en qué universidades podrías asistir que tienen convenio con nosotros. Ok. Entonces, lo más importante es que tengas siempre asesoría con Study First. ¿Listo? Entonces, dependiendo, más adelante nosotros lo revisaríamos también con la universidad que te interese, sino que de repente tuvieras algunas específicas. Bueno, nos preguntan que si solamente están en Melbourne o que si también tienen sede en Adelaide. ¿Hay planes? Tenemos en Adelaide, aún no tenemos. Por el momento estamos en Sydney y Melbourne. Desde mañana ustedes van a tener algunas actualizaciones. Vamos a crecer un poco más, pero todavía no Adelaide. Genial, me imaginé que de repente entonces ahí estábamos buscando la noticia. Jason, pregunte, qué bueno ver tú por acá conectado. Bueno, ¿en qué parte de esas opciones que mostraron hay otros idiomas como portugués? Creería que Australia como tal es inglés, aunque no sé si tuviéramos algunas otras opciones. Por el momento sería solo inglés. Prácticamente porque recuerda que vas a tener el permiso de trabajo de medio tiempo, entonces siempre vas a necesitar el inglés para absolutamente todo. Igualmente para poder ingresar después a la universidad o hacer programa vocacional, entonces sí, en este caso solo sería inglés. Voy a hacer un cortecito acá porque en este momento comenzamos también nuestra transmisión por Facebook, entonces también le vamos a dar la bienvenida a todas las personas que se quieran unir. Estamos en este momento con Greenwich, estamos contestando algunas preguntas de estudiantes, entonces qué chévere que podamos estar también conectados por esta red. Bueno, entonces nos preguntan acá, Katy dice que en cuanto a los cursos indicadores que realizan con cursos de inglés y vocacionales, cuentan con agentes migratorios, en eso te vamos a ayudar nosotros posteriormente, Katy. Entonces la escuela nos ayuda con la parte de inglés y hoy estamos hablando de cursos de inglés como tal, ya más adelante entonces nosotros lo revisaríamos. ¿Qué horarios e intensidad horaria manejan? Bueno, eso es algo súper importante específicamente, es uno de los que tienen como mayor intensidad de alguna forma porque pues realmente lo que se busca es calidad en la educación. ¿Qué nos puede responder a esto, Zuli? Claro que sí, manejamos dos horarios, manejamos horario de la mañana, manejamos horario de la tarde, algo muy importante y es que nosotros brindamos unas horas adicionales. Entonces recuerden que como estudiantes lo mínimo que pueden estudiar son 20 horas a la semana, pero adicional a esas 20 horas a la semana nosotros damos 5 horas adicionales que ustedes pueden tomar de lunes a jueves, donde nos enfocamos en la parte laboral, en digamos como presentar una entrevista o de pronto tengo problemas con mi pronunciación que puedo hacer, entonces van a ver actividades, clases diferentes para reforzar un poco las áreas en las que no se encuentran todavía muy seguros. Así es. Y dice, ¿los cursos para el 2022 serán solo híbridos o tienen presenciales programados para este año? Yo creo que hay noticias también. Zuli, no sé si quieres hablar algo o si Pau de repente ya te vi la cara de emoción porque la verdad es que se vienen muy buenas noticias al respecto, ¿no? Es cierto, lo que pasa es que, y como dice Malú, se me ve la cara. Se ilumina la cara. Ayer me lo decía, me decía, estudiante, tu cara lo dice todo, calma. Pero es real, sí, porque las noticias acá en Australia están cambiando mucho y justamente nosotros sacamos unas noticias desde Starifers Group, donde ya casi vamos a llegar al 90% desde Melbourne. Al parecer que el lunes ya lo cumplimos. Y la cosa con Australia es que hemos tenido noticias en segundos. Por ejemplo, los residentes australianos se decía que iban a entrar hasta principios del 2022 y ya entraron ahorita en noviembre y ahorita diciembre se viene con 250 estudiantes internacionales con casi 15 nacionalidades. Así que por eso quiero invitarles a que se animen y a que si este es parte de su sueño, por favor, empiecen a planearlo porque de verdad que los partners que tenemos hoy son increíbles. Y que me atrevo a decir también que como grupo y como equipo estamos muy agradecidos de que hagan parte de este evento porque, como les decíamos en el inicio de esta sesión, el 2020 y el 2021 fue desafiante para todos. Y como personas y como proveedores educativos, de verdad que estuvieron tan pendientes de los estudiantes y a pesar de que fue una época dura, siempre estuvieron ayudándolos, siempre estuvieron pendientes. Así que bueno, eso es parte de las noticias. Hay importante el tema de vacunación para que lo tengan muy en cuenta porque definitivamente Australia está haciendo un esfuerzo muy grande con todo el tema de vacunación, entonces seguramente la invitación es esa, que estén muy pendientes ustedes también para que puedan entonces ser obviamente los primeros en llegar acá. De hecho, ahí veo varios estudiantes que ya están iniciando procesos con nosotros y la verdad que bueno verlos porque la idea es eso, que nos informemos, que estemos como súper tranquilos, que no solamente hablemos con la agencia, sino también tengamos la oportunidad de hablar con las agencias. Y bueno, voy a compartir estas dos últimas preguntas porque creo que ya el tiempo se nos va terminando, entonces Erika esperamos haberte contestado la respuesta. Tomás nos pregunta sobre los niveles, entonces nosotros normalmente estamos trabajando con escuelas nivel 1, no sé si haya cambiado algo en Greenwich, pero generalmente, y se lo digo siempre a los estudiantes, en escuelas de inglés siempre tratamos de buscar escuelas nivel 1 que nos pidan la menor documentación de alguna forma. Sin embargo, siempre recuerden que entre más documentos nosotros presentemos en una aplicación a visa, pues más fuerte se vuelve la aplicación y por ende mayor éxito vamos a tener. Entonces, para que tengan claridad, que las escuelas que hoy estamos presentando todas son nivel 1. Muy bien, muy bien. Así que bueno, ya estamos finalizando la sesión. Muchas gracias. A ti, Tomás. No sé, obviamente las preguntas están más que abiertas a que las vayan haciendo en esta sesión y por eso es que está tan práctica este evento, porque pues son 30 minutos y vamos a poder atender casi que la mayoría de preguntas. Entonces, Zuli, no sé si tienes algo más por decirnos ya para cerrar la sesión. Claro que sí. Bueno, a todos muchísimas gracias por su participación y muchas gracias por las preguntas. Para nosotros es muy valioso escuchar que ustedes tienen dudas, porque eso significa que están poniendo muchísima atención y esto definitivamente tomar la decisión de viajar viene con muchas cosas, ¿no? Es una decisión que cambia la vida, chicos. Entonces, tienen a los mejores asesores. Stifers es una agencia increíble y sé que a través de ellos pueden crear y materializar el proyecto que tienen en mente, porque soñar cuesta mucho. Esto es definitivamente que para materializarlo hay que empezar a planearlo. para el 2022. Si una vez respondo esto que dice Dani, probablemente hay un chance de casi un 90% que sí se va a hacer apertura para el primer semestre, pero esto es algo que tendrá que confirmar Pau y su equipo. Entonces, bueno, ahí estaremos súper pendientes. A todos gracias por la invitación y bueno, los esperamos en nuestros campos. Gracias, Zul. De verdad, es súper gratificante tenerte aquí. Sabes que nos encantó trabajar con ustedes y muchas gracias de verdad por hacer parte de esta sesión. Gracias. Bien. Nos vemos pronto. Así que, bueno, muchachos, esto se pone cada vez mejor y cada vez más bueno, como dicen por ahí, porque sigue ahorita otro partner que además es muy, muy chévere tener que decir que ellos no solo están en Australia, sino, como les mencionaba, por parte de Starifers tenemos otros destinos y tenemos la oportunidad también de tener presencia de ellos en Canadá. Así que, bueno, esperemos un momento a que se conecte Juanita. Igual, mientras se va conectando, les vamos contando pues también lo que hablaba ahorita Zuli. Es cierto, nosotros no podemos comprometer ahorita nada porque finalmente es una decisión de gobierno, pero la verdad es que estamos haciendo este tipo de eventos y estamos de verdad con todos los sueños de ustedes en nuestro corazón justamente porque vemos ya una luz al final. O sea, ya por lo menos están, ya abrieron fronteras para residentes y ciudadanos que eso no había pasado en dos años. Entonces, ya estamos cada día más cerca. Entonces, realmente ya podemos materializar ese sueño, como lo decía. ¿Ya llegó Juanita? Sí, ya se está conectando. Quiero decirles que quienes se conectaron, Zulia estaba desde Ámsterdam y ya Juanita está desde Colombia. Entonces, ya démosle unos segunditos para que se termine de conectar, pero sí, completando lo demás, lo es muy cierto. Se vienen muy buenas noticias y por eso nos gusta que ustedes se vayan, sobre todo, preparando, muchachos. Entonces, me gustaría complementar algo que dijo Malo en cuanto a que nosotros trabajamos con colegios de nivel 1 y es muy cierto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque acá lo que son países y escuelas siempre los están midiendo por niveles. O sea, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y justamente lo que nosotros tratamos de hacer es esa buena combinación entre niveles para que nosotros creemos los mejores perfiles para ustedes. ¿Listo? Así que por ahí veo a Juanita, la veo ya conectada. Hola, Juanita, bienvenida a esta sesión. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por tenerme acá. Tuve un pequeño problema con el link, pero ya aquí estoy. No te preocupes. Cosas de Zoom que suelen pasar. Pero acá tenemos una gran comunidad esperándote. Y les contaba que además ustedes están en varias partes del mundo. Así que, bueno, Juanita, si quieres, preséntate. Adelante. Cuéntale a todos los chicos quién es ILSC. Así es. Bueno, pues a todos bienvenidos hoy. ILSC es una empresa global que tiene tanto escuelas de idiomas como college vocacional. Somos una empresa bastante grande. Estamos en tres países. En Canadá, en Australia y también para los interesados en destinos más exóticos, estamos en la India. Hoy vamos a hablar más que todo sobre Australia, pero es súper importante que sepan que también estamos en Canadá, en Vancouver, en Toronto y en Montreal y que también tenemos programas de estudio y trabajo en Canadá. Entonces, si están interesados en eso, podrían hablar más adelante con alguien de Study First y podemos hacer una asesoría más personalizada sobre este tipo de programas. Ahora, para hablar sobre Australia, les quería compartir una presentación. No sé, por alguna razón no puedo compartir mi pantalla. Déjame de una vez reviso que este es como host. Listo. Listo, súper. Dame un segundo. Listo, ya. Ahora sí. Bien. Ya creo que ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Entonces, pues básicamente ILSC, como les comentaba, es una empresa que fue fundada en 1991, es decir, estamos cumpliendo 30 años en este momento. Es una empresa que durante toda esta trayectoria se ha convertido en una de las escuelas de idiomas más grandes en Australia. Y esto pues realmente es muy relevante porque hemos logrado, por ejemplo, con toda esta crisis, pues hemos logrado mantenernos muy vigentes en este país. Tenemos todas nuestras sedes abiertas y funcionando y en este momento tenemos cerca de 2.500 estudiantes estudiando en este momento en Australia. Lo cual es pues muy bueno porque significa que cuando ustedes lleguen a Australia o cuando empiecen su programa con ILSC, pues van a poder de una ya estar con otros estudiantes en el salón de clases. Entonces, ¿qué es importante saber? Estamos en cuatro ciudades diferentes. Tres son bastante populares en Melbourne, Sydney y Brisbane, pero también estamos en Adelaide. El campus de Adelaide lo habilitamos en 2020, a principios de 2020. Así que está pues para estrenar y estos cuatro ciudades en las que nos encontramos realmente en todas contamos con las mejores instalaciones. Más adelante vamos a ver algunas fotos y es algo pues que es súper diferente de ILSC si lo comparamos con otras escuelas. Otra cosa que nos hace muy diferentes es la metodología de estudio que tenemos para el inglés, ya que funcionamos con un sistema de clases esenciales y electivas. Cada uno de ustedes pues va a poder escoger entre distintas gamas de estudio. Pueden estudiar como inglés para comunicaciones, inglés para preparación académica y preparación de exámenes, inglés de negocios e inglés creativo y cultural. Tenemos 10 niveles de inglés que son estos que les voy a mostrar seleccionando por acá. Y estos 10 niveles de inglés pues van desde el principiante que no domina para nada el idioma hasta una persona que tiene un nivel de inglés avanzado y ya está lista para entrar a una universidad. Se dividen en tres grupos. Los primeros son los beginners que son los principiantes, después están los intermedios y después están los avanzados. Si ustedes quieren saber qué nivel de inglés tienen y en este momento no están seguros, una ventaja gigante que les podemos dar es que les podemos dar de manera gratuita un examen de inglés que van a corregir nuestros profesores. Entonces los invito a todos a que escriban al equipo de Study First para que les envíen este examen de inglés. Es un poquito largo, dura más o menos 70 minutos, pero les va a decir exacto qué nivel de inglés tienen y realmente creo que somos la única escuela que da este beneficio de manera gratuita en este tipo de eventos. Entonces aprovechen para contactar a Study First, envíen sus datos y así van a saber qué nivel de inglés tienen exactamente. Este es digamos el primer paso que necesitamos para poder construir nuestro plan de estudios y nuestro plan de vida en otra ciudad. Entonces pues eso es súper importante. Ya para continuar hablando de las selectivas, es importante tener en cuenta que hay distintos enfoques para estos programas. Entonces por un lado está el inglés para comunicaciones, está el inglés académico, el inglés de negocios y el creativo y cultural. Acá en este gráfico ustedes van a poder ver qué tipo de clases van a poder ver dependiendo del nivel que tienen. Obviamente una persona que tiene, por ejemplo, un beginner 1 o un beginner 2, pues va a poder ver muchas menos selectivas que una persona que tiene un avanzado 1 o un avanzado 2, ¿ok? Pero tranquilos, está diseñado perfectamente para que ustedes vayan avanzando de nivel y que no importa el enfoque que tomen, ustedes vayan perfeccionando sus habilidades. Estas clases esenciales se combinan con unas clases que se llaman clases selectivas, que son estas que vemos acá. En las clases esenciales vamos a ver lo esencial, como lo dice el nombre. Es decir, como en todas vamos a practicar, reading, writing, listening y speaking. Hablar, leer, escribir y escuchar. Y en estas selectivas ya lo que vamos a hacer es perfeccionar distintas habilidades. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes dice, mira, a mí me interesa muchísimo el inglés académico, pero a la hora de escribir un ensayo estoy nula, no tengo ni idea de vocabulario académico, no sé cómo se estructura un ensayo. Entonces, en ese caso, digamos, esta persona podría tomar un inglés de escritura académica, ¿ok? Entonces pueden hacer un inglés con propósitos académicos con enfoque en escritura académica. Si, por ejemplo, lo que se les dificulta más a ustedes es hablar en público y de pronto a la hora de expresarse, como que uno se muere del miedo, que eso pasa un montón. Entonces pueden enfocarse en una clase de public speaking, que lo que van a hacer es realmente como les van a dar todas las herramientas y todas las estrategias para que para hablar en público ustedes puedan hacerlo de una manera adecuada. También tenemos un curso muy famoso en Australia, que es Café Work Skills, que es un curso de inglés para baristas. Este es un curso que está incluido dentro del paquete. No piensen que porque les estoy hablando de cosas tan distintas, esto significa que su programa va a aumentar de precio. El precio siempre es el mismo, pero ustedes pueden armarlo. Es como una receta, ustedes la pueden armar como prefieran. Entonces, este curso de habilidades para barismo también lo pueden tomar y es muy importante porque muchas veces el primer trabajo que tienen nuestros estudiantes en Australia es como baristas en una cafetería. Hay un dato curioso y es que Australia es el país del mundo en donde hay más cafeterías por número de habitantes. Y de hecho, en Melbourne, si comparamos el número de cafeterías con el número de habitantes, la relación es mayor que incluso París. Entonces, pues hay muchísimas cafeterías y hay muchas oportunidades de trabajo acá. Entonces, otra cosa muy importante es que manejamos distintos horarios y esto es clave en Australia porque como ustedes saben, al ser un destino de trabajo y estudio, pues es súper importante que ustedes puedan tener el tiempo para hacer ambas cosas. Entonces, en este momento, digamos, al día de hoy, tenemos habilitados dos horarios que son el horario de la mañana, que es este que les estoy señalando acá, y el de la noche, que es este otro que les señala. En la mañana, ustedes van a estudiar de ocho y media de la mañana a una de la tarde. Es un horario súper conveniente para el que realmente, si lo que quieren es aprender y perfeccionar el idioma en su máxima expresión, este es el mejor horario. ¿Por qué? Porque es muy distinto cuando uno está, lo primero que hace en el día es estudiar a cuando pasa todo el día y uno estudia. O sea, las personas no van a estar tan cansadas y además este horario es un poquito más costoso, pero seguimos manteniendo precios muy competitivos. Y además de eso, hay un mix de nacionalidades, es espectacular, hay personas de todas partes del mundo. Entonces, mi consejo, y creo que de muchas personas que han vivido esta experiencia, es el horario de la mañana, pues es una excelente opción y lo recomendamos muchísimo. Acuérdense que cuando estén haciendo este tipo de programas van a poder trabajar hasta 20 horas semanales y 40 horas en vacaciones. Entonces, pues tienen toda la tarde y toda la noche libres para trabajar en lo que ustedes prefieran. Y también tenemos el horario de la noche, muy popular también. Es un horario que es de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Y es un horario que les va a permitir trabajar en el día y estudiar en la noche. Pasa muchas veces que incluso estamos ya acostumbrados a estudiar en la noche porque lo hemos hecho durante la universidad y demás. Entonces, de pronto para ti puede ser más conveniente, incluso estás más adaptado a estudiar en la noche. En la noche lo único que se hay que tener en cuenta es que hay más latinos de los que hay en la mañana. Entonces, no podemos garantizar el mix de nacionalidades que va a ser pues como tan, tan diverso como en la mañana. Simplemente porque hay otras culturas a las que no les gusta estudiar en la noche y pues no van a comprar este curso. Pero pues es un poco más económico y ya con Study First ustedes van a poder pedir todas las cotizaciones, pedir todas las opciones. Y también oír la experiencia de ellos que pues están allá y les van a poder contar muchísimo más sobre, sobre cómo es las ventajas y desventajas de cada uno de estos horarios. Bueno, ahora voy a hablar rápidamente de las ciudades porque quiero también dejar un tiempo para sus preguntas que me parece lo más importante. Entonces, la primera ciudad a la que vamos a hablar es Sydney. Sydney es una ciudad que pues es la capital financiera de Australia. Es una ciudad que visita a un montón de personas. Nuestra escuela en Sydney está ubicada en el pleno centro de la ciudad. Es decir, que si ustedes tienen un trabajo que queda en el mismo centro, pues se van a poder movilizar de una manera muy fácil. La ubicación es bastante conveniente. Acá pueden ver algunas fotografías de la escuela y de hecho aquí en la escuela. En la que les estoy señalando es, pero no se ve. En esta que estoy señalando con rosado es la cafetería en donde pueden tomar su clase de inglés para baristas. Tenemos también salones o lugares para estudiar. Estos son nuestros salones. Realmente algo que destaca muchísimo y el ESC es la calidad de las clases. Es sobresaliente y realmente nuestros estudiantes siempre recomiendan y el ESC porque la calidad académica pues se destaca sobre otras instituciones. Entonces esto pues es algo que también van a poder tener ustedes cuando estudien con nosotros. Tenemos Brisbane, que es una ciudad un poco más pequeña. Es una ciudad que es la tercera más grande de Australia, pero igual es una ciudad que no es como cosmopolita y gigantesca como son Sydney o Melbourne. En Brisbane el costo de vida es un poquito más económico. Pero estamos ubicados en un edificio muy lindo en el centro de la ciudad que tiene como patrimonio histórico. Entonces de pronto por eso no se ve tan moderno como los otros, pero todas las instalaciones están 100% adecuadas para con las últimas tecnologías. Y también tiene la ventaja que al ser patrimonio histórico nos podemos dar el lujo de tener, por ejemplo, terrazas en donde somos barbecue todos los viernes. Así que pues estas son ventajas gigantescas que van a tener al estudiar en ILC Brisbane. Si de pronto es su primera vez viajando y se sienten un poquito inseguros, pues una ciudad más pequeña puede ser más conveniente. La siguiente es Melbourne, que Melbourne ya está casi por alcanzar a Sydney en número de habitantes. Realmente es una ciudad gigantesca también, pero es una ciudad que tiene un ambiente diferente. Es una ciudad mucho más cultural, tiene una influencia europea más grande. El clima es un poco más frío en invierno, lo cual también tiene su encanto para muchas personas. Y es una ciudad en donde nuestro campus es espectacular. Lo pueden ver en estas fotos. Lo inauguramos en 2016 y era 100% nuevo en esa época. Y pues ahorita, la verdad, pues tiene cuatro años. Está completamente dotado, también ubicado en el puro, puro centro de la ciudad. Es fácil llegar ahí y es uno de los destinos favoritos por estudiantes latinoamericanos. Así que es muy probable que ustedes tengan un amigo, un conocido que esté en Melbourne y por esta razón quieran viajar también a esta ciudad. Es una ciudad que a mí, pues en lo personal, es mi favorita. Y por último, tenemos a Adelaide. Adelaide es una ciudad mucho más pequeña que estas tres de las que hemos hablado. Pero es una ciudad que no es esa típica ciudad pequeña que uno dice, no, es un pueblo donde no pasa nada. No, en Adelaide hay mucha industria y hay mucha, la economía se mueve muchísimo. Que eso es muy importante para conseguir trabajo de una manera fácil. Hay viñedos, muchos viñedos, que esto hace pues que haya una cultura gastronómica también muy importante. Es una ciudad que también tiene muchísimo turismo en las épocas de verano porque tiene unas playas espectaculares. Y es una ciudad que, por ejemplo, como que motiva mucho al uso de bicicletas. Entonces, esto lo que hace es que tienen un sistema gratuito de bicicletas que los estudiantes pueden alquilar mientras consiguen su propia bicicleta. Nuestra escuela tiene parqueadero gratuito de bicicletas y es completamente nueva. Como les decía, la inauguramos en 2020. Entonces, pues es muy bonita. También tenemos la misma cafetería para hacer las clases de inglés y barismo. Entonces, realmente ILSC les va a ofrecer un montón de posibilidades en todas las ciudades. Otra ventaja de Adelaide es que no hay tantos latinos. Entonces, si ustedes quieren realmente practicar mucho su inglés y de pronto un costo de vida mucho más económico, pues Adelaide va a ser una excelente opción. Ya solo para cerrar, también decirles que tenemos convenio con todas estas universidades a nivel global. Muchas veces uno dice, bueno, me encanta Australia, pero ¿qué pasa si después quiero Canadá? O me encanta Canadá y ¿qué pasa si después quiero Australia? Y una de las ventajas de que seamos una escuela global es que tenemos convenio para Pathway con todas las universidades que ustedes ven acá. Como ven, están en Canadá, en Australia o en Estados Unidos. Y por ejemplo, si ustedes hacen ILSC en Australia, pero después quieren hacer su college en Canadá, las universidades de Canadá les van a homologar el nivel de inglés que alcanzaron con ILSC en Australia, porque nuestro sistema de enseñanza es el mismo en todas partes del mundo. Entonces, esto es algo súper relevante, porque yo sé que uno a veces tiene como esa dualidad de que pronto más adelante le interesaría ir a otro país. Y pues lo pueden hacer con nuestros programas y con nuestro programa de Pathways. También tenemos pues actividades todos los días diseñadas para nuestros estudiantes y las pueden hacer, por lo general los estudiantes las hacen los primeros días, que es cuando están como buscando gente, conocer personas nuevas y ya después siguen sus propios caminos. Entonces, no sé si abrimos un espacio para preguntas. Claro que sí, Juani. Muchas gracias por la presentación. De verdad que solo de ver los colores dan ganas de ir a estudiar a ILSC y con todo lo que muestras. Y yo sí me atrevo a decir, suena chistoso, pero también estamos en el edificio de ILSC. Porque estábamos diciendo que con Greenwich también. Pero también estamos en el edificio de ILSC y también lo hemos visitado. Y es espectacular, es súper grande. Y tengo que decir que ILSC se destaca muchísimo, no solo por la gran academia, sino por los estudiantes en diferentes niveles de inglés, en diferentes cursos técnicos y vocacionales, sino que hacen la experiencia al estudiante. Hay actividades extras. Yo he visto estudiantes míos que han hecho skydiving, que aprovechan muchísimo el tema del barismo. Por ejemplo, como tú decías acá, el café es sumamente popular. Creo que yo nunca había visto tantos cafés en mi vida, tantos tipos de café. Y acá además el estudiante practica el inglés y se arriesga más. Y qué mejor que afianzarse a través de la escuela. Entonces... Bonita, puedes quitar la presentación porfis para poder ver a los estudiantes. Sí, lo siento. Para que empiecen con sus preguntas. Y también vamos a estar detrás en Facebook respondiendo algo más. ¿Listo? Así que, Malu, adelante. Bueno, ¿quién más tiene preguntitas además? De verdad, yo siempre también. Y el SC... Bueno, es que realmente hoy es muy complejo porque realmente las escuelas que invitamos son nuestros partners del alma. Y el SC... Yo siempre le digo a mis estudiantes un síntoma de que es buena escuela es porque el estudiante quiere repetir en la misma escuela. Y el SC pasa eso. Siempre el estudiante termina de estudiar ahí y quiere extender en la misma escuela. Entonces, ese es un muy buen síntoma y por eso de verdad que me encanta algo en específico que no sé, no me acuerdo si lo mencionaste. Y es el tema de hablar siempre en inglés. Suena extraño, pero como a veces somos tantos latinos, ni el SC son súper estrictos con el tema. Y me acuerdo que era algo que muchos estudiantes decían. Entonces, es algo que realmente aprecia mucho el estudiante. Y sí, definitivamente se dice. Bueno, dice Tomás, ¿puedo cambiar de horario de estudio? Ejemplo, inicié en la mañana, ya mero por motivos laborales, ¿debo cambiar en la noche? ¿Es posible? Bueno, Juanita, me gustaría que lo respondieras tú. Sí, claro que es posible, Tomás, de la mañana a la noche, de la noche a la mañana. Solo dependemos que haya espacio, pero creo que siempre hay. Es muy rara la excepción que no haya. Lo único que hay que tener en cuenta es que si el curso al que te quieres cambiar es un poco más costoso, pues debes pagar esta diferencia. Pero somos muy flexibles con el tiempo de plazos de pagos, de todo. Así que no es algo por lo que debas preguntar. Y ahí es algo importante que hablábamos ahorita. Realmente lo que dice Pau, muchas escuelas de verdad tuvieron un comportamiento bastante amable con los estudiantes en temas de pandemia. Y el SC también podemos decir lo mismo. Hay unas preguntas acá que más que para el SC nosotros preferiríamos. Angelita compartió hace un momento el link. Ahí van a escribir sus datos y se van a contactar con uno de nosotros. Ahí Pau, nuestro team leader, nos dirige a cada uno de los estudiantes con sus preguntas específicas. Entonces, por lo menos, Laura, genial. Qué rico que ya quieras comenzar entonces el proceso. Y te enviaremos la cotización. Entonces, porfis, ahí Angelita lo va a volver a compartir, yo creo. Angelita me hace el link para que podamos. Y lo mismo. Ahí ya las están compartiendo. Laura, Laura no sé si es la misma. Laura y Laura Martínez, entonces, para que en el link pongan sus datos. Y en ese link, entonces, ya les, porque digamos que son preguntas específicas y la cotización también. La idea es que tengan una asesoría ya personalizada con uno de nosotros adelante. ¿Las clases selectivas se escogen para todo el periodo de estudio o se puede ir seleccionando semana a semana? Súper buena pregunta, Manuel. Las clases selectivas varían cada nivel. Cada nivel dura cuatro semanas como mínimo. Entonces, por ejemplo, tú en un nivel puedes enfocarte en la escritura académica y en el siguiente puedes enfocarte en el inglés de negocios. Pero sí es necesario que apruebes el nivel para poder cambiar las selectivas. Genial. Me preguntan por mensaje directo. Yo creo que lo podemos compartir acerca de los precios. Entonces, más o menos estamos, ya tenemos un precio por ciudad. Por ejemplo, en Melbourne, ¿en cuánto está la semana de inglés? O si hay alguna promoción específica, si pudiéramos decir. Alejandra, ¿tú estás interesada en alguna ciudad específica? Alejandra Vázquez. Si quieres abrirte el micrófono y preguntar. Sí, también es eso. Pueden, con muchísimo gusto, prender su micrófono, que lo que queremos es escucharlos. Aleja, ¿te interesa una ciudad específica? Melbourne, Brisbane, Adelaide. Bueno, no, más o menos los precios. No te preocupes, acá los tengo como a la mano. Los precios, algo importantísimo es que en este momento para bookings mayores de 16 semanas tenemos el registro gratis, es decir, si reservan más de 16 semanas, están ahorrando 230 dólares, que es el costo del registro. Y el precio por semana varía entre 210 dólares, que es el más económico que tenemos, que sería el precio de la noche en Adelaide o en Brisbane. Y el más costoso que tenemos es 260 dólares por semana, que sería el horario de la mañana en Melbourne y Sydney. Entre estos dos precios oscilan los precios. La mañana en Adelaide y Brisbane es un poco más económica y la noche en Melbourne y Sydney también. Entonces, ahí es como que escojan a qué lugar quieren ir, por qué periodo de tiempo y ya con esto podemos hacerles la cotización más exacta. Pero recuerden que tienen el registro gratis y el examen gratis. Lo del examen gratis se los recomiendo muchísimo porque les va a servir no solo para ILSC, sino para la vida, para saber en qué punto están, cuándo van a aplicar un trabajo, lo que sea, saber qué nivel de inglés tienen es clave. Así es. Es muy bueno. Total, total. Ahí, de hecho, bueno, varias personas están preguntando los precios. Entonces, acá estamos dando precios. Y recuerden que además es por transparencia también porque nosotros manejamos los precios que nos dan las escuelas. Entonces, por eso es súper importante que los pregunten. Pero con esto, entonces, nos vuelven a poner sus datitos ahí en el link que acaba de compartir Angelita. Y ya en una cotización posterior podemos revisar incluso distintas ciudades porque a nosotros nos encanta Melbourne. Acá vivimos, pero, o sea, tenemos Brisbane, tenemos Adelaide y la oportunidad también con ILSC. Entonces, genial por ese caso. Yo creo que por ahora, esas son todas las preguntas. Hace un rato habían dos preguntas que cuando entró Juanita estaban que me encantaría compartir. Hay una que hace Jomi Quinteros, no sé si todavía está por ahí, dice, ¿cuál es el tiempo mínimo que debemos considerar para todo el proceso? Eso depende mucho de cada uno de ustedes. Entonces, siempre lo hablamos en el equipo y digamos, ahorita sabemos que sí, ya se están, nosotros no estábamos haciendo procesos hasta hace unos meses. En este momento ya los estamos haciendo porque ya hay apertura de fronteras. Sin embargo, eso depende mucho del estudiante porque entendemos como toda la situación. Pero migración nos dice que está entre cuatro y nueve meses los procesos de aprobación de visa. Eso quiere decir que entre más rápido comencemos seguramente, en el momento que abran fronteras, ustedes ya pueden estar en una lista de espera de aprobación. Sin embargo, eso depende de cada estudiante. Entonces, volvemos a lo mismo. Ojalá en una asesoría ya más personalizada podamos revisarlo, pero para que sepan que eso es más como ustedes se sientan tranquilos. La idea no es presionarlos, pero si quieren comenzar el proceso, estamos ahí para ayudarles. Y Cami, preguntaba lo del nivel uno, nivel dos. No sé si solo quisiéramos explicar un poquitico que creo que hay confusión con el tema, Pau. Entonces, aprovechemos la humanita hasta para que ella explique en los niveles de escuela y cómo lo miden y nosotros explicamos a través de los países, ¿vale? Listo, perfecto. Bueno, pues básicamente Australia tiene un sistema que es muy inteligente para clasificar las escuelas. Las clasifican en tres niveles. ¿Qué significan estos niveles? Estos niveles significan, pues como en cierta forma garantizan la calidad de la escuela y también se miden mucho dependiendo de la cantidad de visas aprobadas que recibe una escuela. Solo por ponerles un ejemplo, si tenemos una oleada muy grande de negaciones de visa, corremos el riesgo que nos bajen de nivel. El hecho de ser nivel uno, pues es muy bueno porque garantiza que tenemos una excelente calidad y también a la hora de aplicar a las visas, esto favorece a los estudiantes. Es decir, si somos un estudiante pronto de un país que es nivel dos y aplicamos a una escuela que es nivel uno, pues esto se ve mucho mejor ante los ojos de la embajada que ser un estudiante de un país nivel dos que aplica a una escuela nivel dos. Es un poquito confuso, pero básicamente sirve para garantizar calidad y ayuda muchísimo con el proceso de visas para los estudiantes. Genial. Muchísimas gracias. Y así como lo dice Juanita, pues viene también muy parecido también para los países. Como dice Juanita, el gobierno australiano, ya estoy hablando de Canadiense, de otros destinos de tantos que ofrecemos. El gobierno australiano tiene, digamos que un sistema muy inteligente, como lo dice Juanita, para los colegios y para los países. Y para los países funciona también lo mismo, miden diferentes factores socioeconómicos, culturales, miden muchísimas cosas también para los estudiantes. Por eso reiteramos que a nosotros nos encanta hacer un muy buen mix entre lo que es el país y entre lo que es el colegio para que ustedes puedan tener un muy buen camino en este proceso. Colombia, por ejemplo, fue mucho tiempo nivel dos y hace dos años, tres años, estamos como nivel uno. Es algo que también queremos aprovechar en este momento. Entonces eso también nos da mucha alegría porque por eso con estas escuelas hacemos el mix perfecto porque es nivel uno, nivel uno. Yo sé que hay más nacionalidades en este grupo, entonces por eso sería genial que lo pudiéramos hacer en una asesoría personalizada. ¿Es el examen gratuito en donde lo podemos hacer? Pregunta Manuel. Juanita les comentaba, ahí sería que nos volvieran a dejar sus datos. Suena repetitiva, pero es importante para que nosotros les ayudemos entonces a hacer el booking de este examen. Qué genial que lo puedan hacer. Y bueno, comenzamos entonces los procesos. México nivel uno también, Ecuador nivel dos o uno, no recuerdo, pero eso lo revisaríamos ya dependiendo cada caso. Y dice Dani, recomiendan aplicar ahorita por el tiempo en que se tarde el proceso de visa. Nosotros ya estamos empezando procesos, pero depende 100% del estudiante. Y Andrés Giovanni pregunta, por eso explicarlo del tema de los niveles de los países. Entonces ya como nos volvemos repetitivos con el tema, entonces ahí les sugerimos es que nos vuelvan a citar en el link que le comparte Angelita para que nosotros ya de una manera más personalizada podamos aclarar esas dudas sobre los niveles. No es un tema tan fácil, pero tampoco ya que una vez uno lo entiende, uno dice, ah, bueno, está perfecto y lo podemos trabajar. Igual no se preocupen que para eso nos tienen a nosotros. Pau como nuestra team leader, Angelita, Luis y yo estamos acá para ayudarles y ayudarles a aclarar todas esas dudas, ¿vale? Así es. Ecuador nivel uno, me confirma él. Sí, Ecuador es nivel uno, así que bueno, lo vamos diciendo un poquito a grosso modo y en resumen como dice Malo, pero lo importante y además de verdad que es muy bonito es que ustedes además se merezcan tener una sesión además de 60 minutos. Nosotros actualmente contamos con un link que se llama Calendly, que es a través de una plataforma que se llama Calendly, y es sumamente práctico. Ustedes solo con darle clic a ese link ya pueden agendar su cita con cualquiera de estos asesores y además se puede acomodar muy bien al horario de ustedes de Latinoamérica. Casi siempre estamos atendiendo en Latinoamérica desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche en Latinoamérica, así que sin ningún problema lo pueden hacer. Listo, así que Juani, ya entonces vamos a finalizar contigo porque de verdad se extendió un poco las preguntas, pero vale muchísimo la pena. Les agradecemos chicos de verdad por tomarse el tiempo, así que si quieres dar efecto a la finalización de esta sesión y por qué ir a estudiar a ILSC así rápidamente. Bueno, no, pues todos son súper bienvenidos y lo que quieren es aprender inglés de verdad en una excelente escuela. Son muy bienvenidos a ILSC en cualquiera de nuestras cuatro ciudades. Y también quería recomendarles mucho Study First. Yo sé que a veces estando en Colombia y una agencia en Australia, pues ya cada vez menos, pero puede ser un poco raro, pero son una agencia muy grande, muy robusta, partner nuestra hace muchos años, así que están en las mejores manos y con los mejores expertos. Chao, yo me voy. Muchas gracias Juanita por tu tiempo, así que bueno, vamos a darle inicio a uno de nuestros partners que es una gran escuela acá en Melbourne, en Brisbane. Y mientras él se va conectando, bueno, si se va con el mute, por favor. Muchas gracias chicos. Voy a leer una pregunta desde Facebook donde nos están preguntando cuál es la edad máxima, para aplicar y en realidad no es que exista como tal una edad máxima. Sabemos que la edad a veces nos juega a partir de los 30, pero en realidad no hay una edad, digamos que específica para que ustedes puedan aplicar. Incluso hace muy poco salió una noticia de una persona de Brasil, si no estoy mal, Malu, confírmame, 60, ¿no? 60 años. 60 años. Donde tuvo aprobada su visa acá es de Study First. De estudiante. De estudiante, exacto. Aunque es tarde para aprender además. Y acá en Study First hemos hecho hasta de 55. Entonces, por favor, no dejen de soñar porque de verdad esto puede aplicar para cualquier persona. Ya veo por ahí a Mauricio, así que Mauro, bienvenido a esta gran sesión. Muchísimas gracias por conectarse a este evento. Creo que te está generando problemas el background. Sí, por eso lo quité. Por eso yo no tengo. Creo que estoy como muy brillante. Voto mucho brillo. Estoy demasiado escarchado hoy. Eso es lo que están buscando los estudiantes. Que tú les cuentes son buenas noticias, que sean llenos de luz. Así que, Mauro, preséntate, por favor, y cuéntanos quién es Impact. Bueno, muchísimo gusto. Mi nombre es Mauro Leguizamor. Trabajo, como tú lo mencionaste, trabajo para Impact English College. Y, bueno, les voy a comentar así como muy rápido. Yo, yo aquí en Australia aproximadamente nueve años. Y como todos ustedes, fui en algún momento estudiante inglés. Llegué cero inglés. De llegar y pedir un McDonald's y no saber cómo pedirlo. Y decir, no, no, no. Y una vez no quería el pan. Entonces me dieron la carne sola con el queso. Cuando yo abrí la cajita de McDonald's, fui como, ¿qué es esto? Y el pan. Entonces no supe ni idea qué fue lo que pedí. Experiencias y pasaba por todo. Cuando llegué a Impact, fue muy chévere como volver y recordar el camino. Porque así como fui estudiante de inglés, logré hacer mi maestría acá en Australia. Y al llegar a Impact fue como volver y retomar y recordar todo ese proceso por el que yo alguna vez pasé. ¿Por qué Impact? Impact es una institución que lleva en el mercado aproximadamente once años. Once años. Es importante que ustedes sepan que las instituciones acá en Australia son como los países. Están de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En donde el nivel 1 es la más alta, nivel 2 categoría media, nivel 3 es una categoría un poco baja. Lo mismo pasa con los países. Hay países como Colombia, Argentina, México que son nivel 1. O países como Venezuela que por el orden político son categoría nivel 3. Bueno, entonces, es importante que ustedes sepan que Migración ha sido una evaluación todos los años de estas categorías. De nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Impact ha mantenido prácticamente por los últimos 10 años en categoría 1. ¿Eso cómo lo hemos mantenido? Con el progreso de los estudiantes, con el seguimiento que nosotros le hacemos a los estudiantes. Con la calidad que nosotros manejamos, con los premios que nos ganamos precisamente por la calidad que manejamos con los estudiantes. ¿A dónde llegan nuestros estudiantes? Entonces, ahí entra Impact. Y cuando yo llegué a Impact a trabajar con una institución de estas que me devolvió a no solo a manejarlo con los agentes, sino también a tener contacto con los estudiantes. Porque, por ejemplo, yo para Study First, yo soy el que les manda la información, les manda las promociones, los mantiene como muy informados de cuáles son las actividades del colegio. Pero hay instituciones que ya, de ahí, y se desentienden de los estudiantes. Nosotros en Impact somos más cercanos a los estudiantes. Y esa es la parte bonita que a mí me gusta mucho más manejar. ¿Por qué? Porque a nosotros los estudiantes en Impact no es que simplemente lleguen por 24 semanas de estudio. O 36 semanas de estudio y nadie les hizo un seguimiento. Bueno, sino que los estudiantes acá en Impact llegan con 24 semanas de estudio y nosotros hacemos como un plan de estudio. De acuerdo al nivel que el estudiante llega y hasta dónde puede terminar. Entonces, muchas veces, y ahí vuelve y juega que cuando yo llegué a Australia como estudiante de inglés, nadie se sentó conmigo. Mira, Mauro, este fue el resultado de tu test de nivelación. Y cuando termines tus 24 semanas de estudio, puede que llegues a tal nivel. Y de ahí en adelante, puede que puedas hacer un, hagas un IELTS o hagas un Cambridge. Nadie hizo eso conmigo. Y eso lo hacemos nosotros en IFA. Nosotros le hacemos un plan de estudios a los estudiantes y de ahí miramos hasta dónde pueden llegar por la cantidad de semanas que van a estar con nosotros. Entonces, muchos de ellos llegan con un generalismo, pero nunca saben si pueden llegar a hacer un Cambridge, un IELTS o un curso de barista, por ejemplo, como el que tenemos nosotros. Entonces, ahí es cuando nosotros le decimos a los estudiantes, pueden llegar a hacer esto. Y nos sentamos con los estudiantes. En esa primera semana hacemos ese plan de estudios y semanalmente les estamos dando como, bueno, semanalmente se les hace un test de nivelación, se les revisa el nivel, pero también esto va seguido a ese plan de estudios. Entonces, los estudiantes desde la primera semana saben en qué nivel están y hasta dónde pueden llegar. Y esa es la cercanía que yo tengo con los estudiantes, porque yo soy el que se sienta con los estudiantes. Entonces, de alguna manera, termino yo siendo como el consejero estudiantil de los estudiantes. Que valga la redundancia. Otra cosa que tenemos en IMPAR, que siento que es muy interesante, y los invito a todos los que están participando en esta feria, que reicen para que se den cuenta que lo que yo estoy diciendo no es otra cosa, que no quiero decir la palabra, pero que revisen los comentarios que tenemos en Google, revisen las historias de los estudiantes en YouTube. Nosotros tenemos una política muy chévere, que es la política de solo inglés. Sé que muchas instituciones la mencionan, mencionan la política de solo inglés, el problema va a cómo ellos la regulan. Entonces, desde nosotros en IMPAR, ustedes saben que cuando un estudiante llega a Australia, debe comisa de estudiante. Por ende, tiene que cumplir como estudiante. Es decir, hay un 20% en el que el estudiante puede faltar a clase, porque uno a veces se enferma, porque uno a veces extraña la casa, porque uno a veces simplemente está indispuesto. Si uno supera ese 20%, pues ya entra al colegio, puede que haya un reporte a migración, si el estudiante no justifica esas fallas, y una posible deportación por parte de migración. Entonces, esto es importante que lo sepan, porque cuando un estudiante en IMPAR no cumple la política de solo inglés y llega a hablar en español, en portugués, en francés, en otro idioma, nosotros mandamos al estudiante a la casa. Y ese día se lo apuntamos como inasistencia. O si esto llega a pasar al final del día, el estudiante no puede ingresar a clase al siguiente día, y se le anota como inasistencia. O sea, por eso somos como tan estrictos en nuestra política de solo inglés, porque de alguna u otra manera, se le da al estudiante donde más le duele que se le la tenga, porque tú no vas a querer ver a tu atención afectado, simplemente porque dijiste un hola en español, o un hand en otro idioma, que no sea inglés. Y se crea una cultura, una cultura de no hablar en inglés, no es chévere. Sí, sí, ay, no, estoy en el salón, pero estoy con compañeritos de lo que me pasó a mí también. O sea, yo estudié mi inglés cuando yo llegué, y siempre hago la comparación que mi portugués fue excelente, y terminé con un portugués impresionante. Entonces, terminé hablando más portugués, que es lo que viní a pagar más de 250 dólares la semana para aprender inglés. Entonces, nosotros desde IMPACT también entendemos que los estudiantes no hacen solamente un sacrificio de tiempo, de dinero, de sacrificio emocional, sino que la idea es que vengan y hagan lo que tienen que hacer, que es aprender inglés. Desde el primer día, todo es 100% inglés. Obviamente, si un estudiante, si un estudiante se acerca a mi oficina, hay un espacio conmigo a puerta cerrada, en donde ahí podemos hablar en español, pero fuera, en los pasillos, todo va a ser absolutamente en inglés. Los profesores y todo el personal administrativo en la institución están en el poder de pedirle al estudiante que se retire de la institución si llegan a pillarlos hablando en otro idioma que no sea inglés. Entonces, ustedes como estudiantes se van a dar cuenta de esto en los comentarios que tenemos en Google, por ejemplo, de otros estudiantes. Los estudiantes ahí son literal viscerales. Los estudiantes ahí hablan con la verdad. Los estudiantes ahí expresan, si no les gustó, no les gustó, y nos ponen cero. Si les encantó, les encantó, y nos ponen cinco. Bueno, entonces los invito a ustedes, como usuarios de un servicio, que revisen cuál es el puntaje y la calificación de otras personas que van a tomar este servicio. Estamos, nosotros estamos categorizados como uno de los mejores colegas tanto en Melbourne como en Brisbane. Ahí aprovecho para comentarles que tenemos las dos sedes, entonces los estudiantes pueden aprovechar de decir, quiero estudiar tres meses en Brisbane, luego paso a otros tres meses en Melbourne, y hacer la transferencia. Eso, por ejemplo, lo hacemos nosotros internamente en la institución. Entonces, abre la ventana, que yo tenga la cercanía con los estudiantes, para que un estudiante, en vez de acercarse a la agencia y decir, me quiero cambiar de sede, simplemente me lo puede estar diciendo a mí, y también ahí la agencia como que puede, de alguna manera, como bueno, impaciarse al responsable de los estudiantes. Ustedes no van a tener que contactar a la agencia para procesos internos. Yo manejo, o sea, yo soy un pulpo, o sea, no me paguen lo suficiente, pero yo manejo el marketing del colegio, pero al mismo tiempo, ¿por qué? Porque me gusta estar con la cercanía con los estudiantes y manejo lo que es el proceso de vacaciones, cambio de cursos, cambio de campus, y bueno, ya incluso a veces, cuando yo me siento con un estudiante la primera semana y hago este plan de estudios y un estudiante no está avanzando de la manera que nosotros nos sentamos en esa primera semana, yo puedo llamar al estudiante en 10 semanas y decir, hermano, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo que tú, por qué estás estancado? O sea, un estudiante que lleva en un nivel más de 10 semanas, más de 14 semanas, para mí es una alarma porque algo está pasando con el estudiante, no está asistiendo a clase, no está haciendo las tareas, o sea, y ahí entra también como la evaluación interna que nosotros hacemos precisamente para mantenernos como colegio de categoría 1, que los estudiantes avancen. No que avancen por avanzar, porque a mí nunca me van a subir un estudiante de nivel simplemente por demostrar que no suben de nivel, pero sí estar muy en contacto con los estudiantes. Entonces, los invito a todos a que revisen también los comentarios en Google. En cuanto a los cursos, mira, yo acá puedo estar hablando toda la hora si no me interrumpen. Si me quieren interrumpir y hacerme preguntas, que siento que a veces los estudiantes tienen un montón de preguntas, con muchísimo gusto, paramos y me preguntan y yo me extiendo. Si no, yo puedo seguir hablando, así que ustedes me dicen. De una, Mauro, realmente como tú dices, Impact es uno de los mejores colegios, tenemos que decir, igual que nuestros anteriores partners, es una de las escuelas que el estudiante cuando termina su inglés general y está recién llegado a Australia, quiere extender de nuevo con este colegio, precisamente por la calidad académica tan buena que ofrece y también por un buen mix de nacionalidades también. Así que la invitación, como dices, de que revisen en Google, creo que es muy bueno de que también ellos se apropien por sí mismos cuando están haciendo su proceso de estudios en Australia. Hay algo muy chévere que me parece y muy atractivo de Impact, que me gustaría que hablaras, Mauro, y es el tema del Extreme English, lo que es el Fast Track. Entonces, ¿qué tal también si le cuentas a los estudiantes? Porque he recibido muy buen feedback de este proceso de aprendizaje. ¿Qué tal si le cuentas a los estudiantes de qué se trata y cómo lo pueden manejar? Claro, mira, en cuanto a los cursos, o sea, nosotros en el Extreme English lo sacamos como una alternativa también para diferenciarnos de las otras instituciones. Muchos de los estudiantes llegan a Australia 24 o 36 semanas de General English. Cuando yo me siento con los estudiantes y tengo el test de nivelación, ahí también puedo de alguna manera identificar el perfil del estudiante. Hay estudiantes que vienen únicamente con un permiso de la compañía porque necesitan sí o sí aprender el inglés o certificar el nivel de inglés y solamente tienen seis meses para eso. Bueno, como el tiempo es tan corto para aprender el idioma y el inglés, no es una pastillita que uno se tomó y ya aprendíble, sino es un constante y un esfuerzo. Nosotros tenemos, como te lo mencionaste, el programa Extreme English. La diferencia de General English y Extreme English es General English, nosotros recibimos estudiantes todos los lunes. Bueno, entonces, entran estudiantes todos los lunes, terminan estudiantes todos los viernes. El Extreme English es un programa de 10 o 12 semanas, dependiendo de la fecha de inicio, cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Que los mismos estudiantes inician son los mismos estudiantes que terminan. Y este programa de Extreme English es como un... Más que un fast track, es como un poco más exigente. Bueno, entonces, mientras en General English hay ejercicios gramaticales dos veces a la semana, ejercicios de ensayo de 50 palabras una vez a la semana, en Extreme English los ejercicios gramaticales son todos los días y se hacen 3 ensayos de 50 palabras con un tiempo determinado. Entonces, muchos de estos estudiantes no simplemente refuerzan un poco más rápido y más incentivo y más intensivo ese programa de aprendizaje del inglés en un tiempo más corto, sino que también se hace como una pre-preparación para tomar un curso de IELTS o un curso de Cambridge en donde necesitan certificar el nivel de inglés que tienen. Sabemos que los cursos de IELTS y de Cambridge pueden ser un poco más altos. Entonces, precisamente nosotros tenemos esta opción de Extreme English porque de alguna manera estamos preparando a los estudiantes para que hagan un ensayo de 200 palabras en 20 minutos o un ensayo de 300 palabras en 20 minutos también en el Cambridge. Entonces, ahí eso es lo que nosotros tenemos en la opción de Extreme English que también pues hemos... Ahí hace como una diferencia. Obviamente, tenemos dos niveles de Extreme English y somos un poco exigentes en cuanto a los niveles de Extreme English. Entonces, nosotros tenemos... Hay estudiantes que desde Colombia dicen quiero un plan de estudios ya certificado. Entonces, nosotros tenemos un test online. Cuando yo tengo los resultados del test online es como ya me siento con el agente, me siento con el estudiante y hablamos. Mira, el nivel del estudiante es este. Si viene por 24 semanas puede llegar a tal nivel o si viene por 36 semanas podemos hacer 10 semanas en General English, luego 10 semanas en Extreme English, terminamos con unas semanas en Cambridge y luego unas 5 semanas en IAS, por ejemplo. O podemos hacer 10 semanas en General English, 10 semanas de Extreme English, un descanso, hacemos 5 semanas en el curso de Barista y terminamos con unas semanas en Cambridge. De esta manera los estudiantes hacen como un programa, saben, jugamos con las fechas y ya saben a lo que vienen en su aprendizaje en inglés y hasta qué nivel también van a llegar porque entonces llegan en un intermedio pero terminan en un Advanced Plus, por ejemplo. Entonces, eso es lo bonito que yo... O sea, ahí... Eso es un muy bueno planeación de estudios Mauro porque por ejemplo mucha gente a veces hay algunos cursos cortos desde su país y piensan que no tienen el nivel de inglés incluso para llegar a este país y sorpresivamente sí. Incluso si lo hacemos utilizando un link y donde ellos un fin de semana tranquilos presenten el test en su casa, nosotros tenemos casi siempre 24, 48 horas como máximo la respuesta y podemos lo que dice Mauro se organizar como tu resultado fue una intermedia así que podemos organizarte 15 semanas de General English y las otras 15 semanas por ejemplo de Cambridge que además yo quiero dar fe de personal y de muchísimos estudiantes que el Cambridge es uno de los cursos más atractivos para que el estudiante despegue el speaking para que tenga un poco más de vocabulario así que mi invitación y seguro la de Mauro también es a que también le apuesten a este tipo de cursos Mauro ya nos quedan algunos minuticos que te parece si empezamos con las preguntas porque pues están súper animados así que Malu adelante bueno ahorita algo súper chévere que dijo Mauro y es verdad de verdad que es muy difícil uno decir miren Facebook miren Google para ver qué tal es el comportamiento de mi escuela de mi agencia y de verdad que Impact es de los colegios que ustedes van a ver estudiantes que defienden a muerte Impact porque realmente es un colegio que gusta muchísimo entonces bueno qué chévere poderlos tener en esta feria y bueno están preguntándonos sobre los precios que es bastante curioso que nos pregunten porque Impact siempre se ha categorizado por ser uno de los más altos en este momento tenemos un precio especial o algo que podamos contarles a nuestros estudiantes de feria hoy sí tenemos o sea como tú mencionaste Impact es que por la categoría por los premios que se han ganado por porque es muy respetado dentro de la parte académica con otras instituciones pues Impact ha sido una institución costosa y costosa me refiero a que la semana original de Impact es el 370 por ejemplo si Impact puede estar llegando hasta ser 370 a la semana que a veces uno dice lo compago con una universidad eso lo pagaría uno directamente en una universidad pero nosotros nosotros acá en este momento estamos en 270 dólares la semana en Medford y 250 semanal 250 dólares la semana en Brisbane con una promoción en que si el estudiante paga 5 semanas va a recibir una semana gratis o sea eso por ejemplo la semana en Medford queda prácticamente en 270 y en Brisbane en 220 y en Brisbane queda con 210 entonces aproximadamente de esa manera queda la semana de Impact con la promoción que tenemos en este momento en cuanto a los materiales nosotros cobramos 15 dólares por material por semana si son 36 semanas 36 por 15 dólares y esto lo hacemos es precisamente por este plan de estudios que les mencionaba anteriormente o sea si el estudiante llegó a intermedio y duró 3 semanas en intermedio 2 semanas en intermedio el profesor dijo no mira hay que subir al estudiante y lo suben de nivel al estudiante se le va a dar otro libro completamente nuevo hay instituciones que a veces yo digo pilas y pregunten ustedes como estudiantes ustedes como estudiantes como tomadores de servicios también no potestan de hacer todas estas preguntas porque sé que por ejemplo hay instituciones que dicen no tenemos materiales limitadas pero limitadas es que si el estudiante sube a la segunda semana es como no tu mínimo de semanas en un nivel de 4 a 5 semanas para que se justifique el valor del libro si me entiendes o si el estudiante sube en el programa sube de nivel más de 3 veces a la tercera vez le cobran el libro porque únicamente pago por 2 niveles de libro entonces nosotros cobramos por semana porque sin importar por ejemplo cuando el estudiante viene por 24 semanas y yo juego con el plan de estudios y cambio al estudiante de curso de General English a Extreme English o de General English a Adios el estudiante va a recibir su libro completamente nuevo entonces por eso hago como muy un poco en cuanto a los materiales porque a veces es más costoso pero el estudiante va a recibir el libro y el libro es del estudiante y la matrícula estamos en 200 dólares ok Mauro este precio especial y de verdad es especial muy especial yo creo que nunca en la vida habíamos visto algo así yo en serio quedé muy muy gratamente sorprendida porque podemos ofrecer un colegio de calidad por un muy buen precio pero esto no dura toda la vida hasta cuando más o menos va esta promoción hasta vamos hasta finales de diciembre ok entonces con pago también para que los estudiantes tengan ahí pendiente con pago hasta diciembre si en diciembre no se recibe el pago tengo que cancelar la carta de oferta con el dolor de mi alma y cancelarles las semanas promocionales bueno como para que lo tengan ahí súper pendiente tengo un estudiante que de hecho ahorita me estaba escribiendo que está muy interesado de hecho entró a esta feria justamente por impact específicamente y hablaba pues que le daba susto ya por el tema de inglés que ya no iba a poder hablar ni siquiera con la familia y realmente sí quiero contestarle y quise hacerle el comentario porque me daba risa que me mandaba stickers de miedo y es en serio y es de verdad impact se reconoce por esto y realmente es algo para aprovechar yo creo que el precio que se está dando para una escuela del nivel de impact es algo que yo por lo menos en serio no lo puedo creer y a título personal siempre digo como aprovechenlo porque esto no se ve entonces bueno no sé ahí si quieras como cerrar un poquitico justamente con eso ¿no? porque el estudiante de verdad se prepara para entrar a una muy buena escuela de nivel donde de verdad va a aprender a no mentiras mentiras no mira no te preocupes o sea también te da un poquito de miedo porque uno no está acostumbrado a escuchar un idioma de un momento a otro full inglés o sea uno está acostumbrado al español todo el tiempo y que le digan a uno pero no entiendo y a mí estos estudiantes me hacen caras a veces y es como haz caro o sea este sentido de supervivencia pon la mente a pensar porque para eso viniste para eso pagaste un montón de dinero o sea obviamente es muy duro al principio no significa que enviamos estudiantes a las casas toda la semana pero si se crea una cultura una cultura de cuando por ejemplo vienen entre amigos o cuando vienen en pareja terminan hablando inglés en la pareja y en las casas entonces esa política sobre inglés no solo se transmite dentro de la institución sino en las casas y también por respeto porque es que tú vas a estar compartiendo con gente de Italia de Francia de Tailandia de Corea de Brasil y el único idioma que van a tener en común es el inglés entonces también por respeto de las personas que van a estar ahí Genial Mauro nos están haciendo dos preguntitas super importantes la primera bueno sobre los sueldos vamos a hablar ahorita al final pero algo super importante uno esos precios son para comenzar cuando entonces estamos hablando que ok tenemos que generar un pago antes del 31 de diciembre de 2021 pero cuando entonces más o menos se podría hasta cuándo podrían empezar el curso nosotros estamos esperando estudiantes a partir del 4 de abril y la promoción del estudiante puede estar iniciando clases el 31 de diciembre del 2022 entonces ahí volvemos a lo mismo volvemos a nuestras asesorías nosotros les vamos a contar más o menos el plan que estamos haciendo realmente estamos muy positivos con las noticias sin embargo evidentemente entendemos la preocupación porque también es nuestra preocupación entonces vamos a ir revisando tenemos cartas de oferta nos van a mantener el precio sin embargo si la dejáramos para junio pero por alguna razón no abrieron fronteras o algo esas cartas de oferta si se pueden correr entonces para que tengan esa tranquilidad que vamos a trabajar en conjunto con las escuelas para que tengan esa tranquilidad me preguntan horarios de impact horarios de impact bueno en este momento nosotros tenemos hay muchas veces genera la confusión que tenemos horarios en la mañana y en la tarde no nuestros cursos como el extreme english el cambridge el ios el curso de barista el curso de inglés de negocios se encuentran en la tarde ya nuestro programa de inglés general se encuentra en la mañana se encuentra en la mañana y un horario para mí que me parece espectacular porque es de 8 y 45 a 1 y cuarto de la tarde cuando yo era estudiante en inglés a mí me clavaban de 8 y 20 de 8 y media de la mañana a 3 y media de la tarde y me cortaban o sea era una jornada completa yo casi me reportaban porque yo no iba a las clases de la tarde estaba yo limpiaba baños a las 4 de la mañana entonces yo siempre hago énfasis en el horario porque salen los estudiantes a la 1 y cuarto de la tarde y quedan toda su tarde libre si están en el horario de la tarde entran de 1 y 45 a 5 y cuarto tienen toda la mañana libre también bueno la promoción muchas gracias Mauro la promoción es una escuela que normalmente está en un precio de 370 y esto es súper importante remarcarlo porque no es un precio que se maneje siempre pero hasta el 31 de diciembre Impact está ofreciendo 270 dólares la semana 5 semanas más 1 esto quiere decir que más o menos estamos hablando de una semana de 225 220 dólares entonces es una promoción que ojalá puedan aprovechar nos devolvemos un poquitico sobre tipos de trabajo bueno realmente se puede hacer de todo acá en Australia yo creo que también dependiendo el nivel de inglés con el que uno llegue pueden conseguir mejores posibilidades entonces yo llegué hablando hey yo o sea literal yo no tenía nada de inglés y como acabo de decir Mauro también la veo años a comienzo de año fue una experiencia súper dura yo pensaba mucho más en Colombia lo horrible que iba a ser pero acá uno ya realmente creo que es un tema que le enseña mucho a uno a nivel personal entonces no le teman pero también practiquen más inglés desde ahorita comiencen entonces a escuchar mucha música en inglés ver películas con subtítulos en inglés leer en inglés de verdad es importante porque así llegan con un mejor inglés y pueden tener una experiencia distinta creería que es todo Pau además perdón que te interrumpa perdón que te interrumpa y no sé si hablaron pero lo que tú decías cuando uno llega sin inglés a buscar trabajo pues obviamente a uno le toca en estos servicios de la barba antes de limpiar de limpiar oficinas y yo me iba a los cleaners con los con los con los gerentes de limpieza y ojalá me hablaran en español porque si me hablaban en inglés era como yo hacía caras y entregaba mi hoja de vida y me devolvía y ojalá me manden un mismo texto o algo pero no sabía si me estaban diciendo que ese para un entrenamiento o venga mañana de esta misma hora porque no entendía pero por ejemplo ahora también yo siento que los estudiantes cuando llegan con el COE estos servicios de entrega de comida a domicilio les abre la puerta a los estudiantes de llegar y estar trabajando a los dos días de haber llegado también esto les da la oportunidad mientras conocen gente mientras se ubican en la ciudad y a partir de ahí mientras avanzan en su inglés y ya consiguen servicios así es así es mauro muchas gracias ya vamos a terminar ya veo que va a continuar muchísimas gracias mauro porque hay posibilidad para todo no solamente es venir a limpiar baños porque creo que nos concentramos mucho en esto hay muchas cosas más por hacer hay trabajos en hospitality hay trabajos de cuidados de personas hay muchas cosas entonces no se desanimen que acá hay muchísimas oportunidades ya gracias Pau no se preocupen realmente solo ya para terminar de verdad rápidamente Mauro tres cosas rapidísimas ¿por qué ir a estudiar a IMPACT? ¿por qué? por la calidad por la calidad que tienen que tienen los estudiantes salen salen calidad calidad y la parte académica o sea sin los profesores IMPACT no sería nada sin el profesionalismo de los profesores listo Mauro muchísimas gracias de verdad por estar en esta sesión creo que a las personas que están conectadas acá la conclusión también es que se van a dar cuenta que van a tener con quien hablar con quien tener una muy buena conversación porque de verdad que el apoyo que les has dado a los estudiantes ha sido muy bueno y como tú lo dijiste al inicio de esta sesión eres todo un pulpo de verdad que te felicito porque no sé cómo haces cuando hablo contigo tengo las cosas muy rápido y de verdad me siento muy a gusto y el equipo de Starifers se siente muy a gusto de trabajar contigo y de hecho por eso lo decía Malú acá hay muchos estudiantes que están listos para estudiar en IMPACT y de verdad que aprovechan el precio es espectacular no sé es por tenerme y nada espero recibirlos y a todos los estudiantes acá en IMPACT mejor dicho con toda la calidad y con una política desde el mes gracias Mauro te agradecemos mucho de nuevo así que nos vemos pronto y ojalá con fotos llenas de estudiantes interesantes claro que sí claro que sí chao Mauro feliz viernes que estés bien lo mismo chao bueno muchachos así que muy bien Malú por complementar el tema de los trabajos porque es cierto no es solo el tema de limpieza hay contra ustedes se pueden desempeñar en muchísimas ramas y de hecho nosotros como equipo somos incluso muy intensos que vayan por el tema profesional que eso más adelante lo podemos completar y de hecho nosotros como estudiantes internacionales estudiamos en agencias entonces hay donde buscar o sea el sueño no puede ser simplemente que también es como para que nos trabajemos un poquitico la cabeza de bueno entre mejor inglés entonces irnos preparando mucho es eso básicamente así es entonces bueno de verdad que gracias por mantenerse conectados de verdad no se vayan porque se vienen colegios súper importantes Longdale que de verdad somos así o sea somos de verdad como hermanitos somos trabajamos muy bien de la mano y además que es muy bonito y tengo que decir antes de que comience Manu están teniendo un crecimiento importante y súper bonito así que yo le voy a dar la bienvenida a nuestro gran partner Manu Sebrián así que hola Manu bienvenido a esta sesión hola muy buenos días muy buenos días ¿cómo estáis? pues bien hoy desde aquí desde el campus desde la oficina como sabéis pues con el tema de las restricciones pues aún estamos 50-50 ¿no? en casa y en el campus pero bien la verdad que con mucha ilusión con muchas ganas de comenzar de esta experiencia con los estudiantes no sé de dónde son si son de Colombia México ¿de dónde son? tenemos de realmente todo el mundo México, Perú, Ecuador Colombia realmente tenemos ya escriban sus países en el chat por aquí veo Yuri de Colombia presan sus micrófonos y díganos desde dónde están Perú pero coordinados Colombia mucho Colombia 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 Ecuador genial muy bien pues yo si queréis os cuento un poco pues quién soy lo que hago cuánto tiempo llevo en la industria soy Manuel Cebrián soy el director del departamento de marketing y de ventas de Lonsdale Institute yo soy español llevo en Australia nueve años mañana hace diez que llegué a las antípodas porque mi primer destino fue Nueva Zelanda estuve viviendo en Nueva Zelanda medio año y bueno pues mañana es mi cumpleaños llevo diez años fuera de casa y la verdad que no me arrepiento se lo recomiendo a todo el mundo no le recomiendo a todo el mundo que venga para diez años pero sí que el primer paso es que vengáis para seis meses para un año que tengáis esta magnífica experiencia de vivir en Australia es un país encantador que os va a encantar si os gusta la naturaleza el aire libre los animales exóticos las playas Australia abre un mundo fascinante yo vine para seis meses a hacer un curso de Sport & Fitness y llevo ya como decía al principio nueve años trabajo en Longdale Institute desde hace ocho años Longdale Institute es una escuela que comenzó muy pequeñita es un negocio familiar los sueños es una familia australiana comenzaron en el año 2006 aquí en Melbourne una escuela muy pequeñita en la calle Longdale Street de ahí el nombre de Longdale Institute y yo llegué aterrizé con ellos en el 2012 como estudiante para hacer un curso de Advan Diploma en el Mercadeo en negocios internacionales y ya me quedé y ya llevo con ellos ocho años nos acabamos de mudar a un campus nuevo aquí en la ciudad de Melbourne que ahora después os haré un campus tour aún seguimos estando a mitad de la mudanza como decía al principio la gente está trabajando mitad del personal trabaja desde casa otra mitad del personal venimos al campus pero ya pronto vamos a estar 100% aquí seguramente al pasar Navidad alguien preguntaba si las clases son online son presenciales de momento clases de inglés mitad presencial mitad online y las clases de vocacional son todas online pero sí que ya hemos comenzado a tener clases en el campus face to face sobre todo de inglés y sobre todo los niveles más bajos elementary pre intermediate porque para esos estudiantes estar online es un poco más difícil para entender y para el tema del aprendizaje y como decía estamos con mucha ilusión esperando que el gobierno pronto anuncie que abre fronteras y pues ya se nota mucho que la gente está volviendo a interesarse por venir a Australia nosotros la verdad que tenemos una capacidad de 1900 estudiantes repartidos en tres campus tenemos en Melbourne este campus y en Sydney tenemos dos uno en la ciudad de Sydney en el centro como aquí en Melbourne y otro nuevo que vamos a abrir en enero en Bondi Beach entonces para todos aquellos que os guste Sydney y que queréis estar cerca de la playa pues Bondi es una oportunidad fantástica antes que se me olvide quiero deciros dos cosas una que confiéis mucho en Study First puesto que yo los conozco las conozco sobre todo a las chicas como yo les digo son increíbles son un gran equipo están ayudando a muchísimos estudiantes y es una agencia en la que podéis confiar la verdad que yo llevo ya como decía ocho años y pues los conozco desde que comenzaron y tanto London está creciendo mucho y Study First también de lo cual me alegro personalmente y como decía tenemos una capacidad de 1900 estudiantes repartidos en los tres campus en la actualidad tendremos como en torno a los 1200 estudiantes repartidos en cursos de inglés en cursos vocacionales en cursos de inglés ofrecemos General English inglés general en todos los niveles desde Elementary a Advanced o sea desde cursos elementales hasta avanzados tenemos la preparación de Agiles también tenemos inglés académico lo que aquí se llama EIP y también tenemos un inglés para propósitos específicos ese inglés es un inglés para arquitectura ingeniería gente del mundo de los negocios Business English es otro de los programas que vamos a introducir de cara al 2022 para el próximo año deciros que tenemos para compararos porque todas las escuelas somos iguales todas las escuelas tenemos profesores clases pizarras sillas estudiantes pero lo que algo diferencia de las escuelas es la facilidad y la movilidad o sea que si un estudiante viene a estudiar en la mañana y consigue un trabajo en la mañana y se tiene que cambiar a la noche el LONS del Instituto lo podéis hacer ¿por qué? porque ofrecemos tres tipos de horarios diferentes uno es el horario de la mañana de lunes a viernes dos horarios de la noche de lunes a viernes tres un horario intensivo concentrando las 20 horas en lunes, martes y miércoles para tener jueves, viernes libre para poder trabajar no olvidemos que trabajar es fundamental para poder aquí para poder pagar el curso para poder viajar para poder disfrutar y para poder vivir y a partir de enero vamos a abrir un cuarto horario que va a ser de lunes a jueves haciendo de 8.45 a 2.30 de la tarde por lo tanto la gente va a tener a partir de las 2.30 toda la tarde libre y viernes, sábado y domingo libres también para poder trabajar o sea que el LONS del Os asegura calidad y flexibilidad y sobre todo buenos precios lo que la segunda cosa que os quería decir que no se me olvide es que es un momento idóneo que aprovechéis las grandes ofertas que estamos ofreciendo las escuelas no solo yo todas y las escuelas que Studyfair nos ha convocado hoy esta mañana son de las mejores de Melbourne entonces que aprovechéis las ofertas que empecéis a planear ya el viaje que empecéis ya sobre todo a hacer el tema de la matriculación con las escuelas ojalá y sean todos con LONS del Instituto pero yo lo recomiendo porque en cuanto el gobierno anuncie que abre fronteras imaginar que el 15 de diciembre el gobierno dice señores abrimos fronteras el 1 de junio a partir de ese momento todas las escuelas van a poner los precios arriba sin ningún tipo de dudas entonces es un momento idóneo para que aprovechéis porque os va a costar más barato el curso la primera como sería el primer grupo de estudiantes que llegue a Australia va a encontrar trabajo así daros cuenta que llevamos dos años sin recibir estudiantes llevamos dos años donde la gente mucha gente se ha vuelto a su casa se ha vuelto a su país y yo deciros que por donde voy al restaurante que voy al café que voy al mercado que voy a la tienda que voy todo el mundo pregunta oye no conocerás a alguien porque en cuanto te ven con el acento saben que eres de fuera no tendrás un amigo no tendrás y cuando saben que trabajas en una escuela pues evidentemente yo llevo ocho años y he referido a cientos de estudiantes a trabajo y la gente me conoce y no hay día que alguien me llame oye necesito un kitchen hand un dishwasher un cleaner necesito alguien que me cuide el niño porque no hay gente entonces hay una gran demanda de trabajadores en este momento por lo tanto si venís de los primeros vais a encontrar trabajo seguro así vais a pagar menos escuela lo cual es idóneo porque yo he sido estudiante internacional como vosotros y sé lo que cuesta pagar una escuela y tres que vais a encontrar alojamiento así de sencillo rápido y más barato ¿por qué? porque hay muchos apartamentos vacíos porque llevamos dos años sin recibir estudiantes y daros cuenta que Australia recibe 600.000 estudiantes al año y durante dos años no hemos recibido por lo tanto yo sé de estudiantes que están pagando la mitad ahora mismo en un alojamiento de lo que estaban pagando antes entonces yo creo que es un buen momento para que aprovechéis la oportunidad pagar menos en la escuela conseguir vuestro visado lo antes posible venir conseguir trabajo y alojamiento y disfrutar de este magnífico país yo hablo mucho como veis pero estoy abierto cualquier pregunta tanto de la gente como de los estudiantes quería primero por hacer disculpas por mi voz sí, sí, sí pero digamos que no me aguanté las ganas así tenga la voz un poco mal y quería decirles que por esa razón también el gobierno ahorita si ustedes van a inmigración van a ver que dice que los procesos ahora van a tomar de cuatro a nueve meses entonces eso nos da también una señal de que el gobierno se está preparando así como los colegios para recibir a los estudiantes internacionales eso también nos ayuda mucho en el manejo de confianza con el estudiante y por esa misma razón nosotros decidimos hacer esta feria estudiantil entonces obviamente es como darle fuerza a ese comentario que tú estás haciendo Manuel y darle la oportunidad a los estudiantes a que vean que sí hay un cambio en Australia y que sí hay maneras de que vengan a Australia otra vez y además con los del instituto que además sabemos que ustedes ahorita están estrenando nuevas instalaciones y eso a nosotros pues también nos tiene muy impactados ok mira si queréis había gente que por aquí me preguntaba por los precios os voy a compartir esto esto es la guía de Longel de los cursos que ofrecemos para daros un poco a grandes rasgos los cursos que ofrecemos de todas formas después precios promociones a través de Study First lo podéis conseguir rápidamente cualquier vídeo que queréis de Longel fotografías todo yo creo que lo que quiero hacer con vosotros es que preguntéis dudas que aprovechéis el momento que estemos ahora porque la información la podemos enviar por email después no hay ningún problema mirad los cursos como decía al principio ofrecemos inglés general preparación de IELTS el inglés académico para la gente que después va a estudiar en la universidad una maestría un máster un bachelor ok y el inglés para específicos propósitos específicos para a ver si lo digo propósitos específicos ok como decía antes al principio para ingeniería arquitectura mercadeo marketing vamos a ofrecer un curso específico después tenemos cursos vocacionales de business o sea de mercadeo desde certificado 2 a van diploma marketing communication ok certificado 4 y diploma tenemos dirección de proyectos este es muy popular sobre todo para gente que ha estudiado ingeniería arquitectura gente que viene de la dirección de empresas liderazgo ok diploma ya van diploma tenemos contabilidad certificado 3 4 y diploma y después tenemos cursos de hospitality management para trabajar en hospitality o sea en restauración en lo que son cafeterías cafés hoteles restaurantes para dirección para ser un manager un director de esos establecimientos y también la dirección de eventos y también ahora hemos abierto un nuevo curso que no está aquí con lo que veo que es el graduate diploma en management ok alguien me preguntaba en el chat por los precios yo creo que los precios os interesa más lo de inglés creo ¿vale? entonces me voy a centrar en inglés hoy por hoy para que os hagáis una idea antes de la pandemia el precio del longe estaba en torno a los 250 dólares australianos por semana hoy estamos a 200 y si pagáis un mínimo de 12 semanas por adelantado os regalamos dos semanas por lo tanto el precio baja como a 180 la semana o algo así por eso lo que decía al principio que aprovechéis las ofertas las promociones puesto que los dueños de la escuela igual que todas las escuelas que vais a ver hoy en cuanto el gobierno anuncie que abre fronteras pues esos precios van a subir a lo de antes poco a poco ok por eso yo os animo que hagáis la matrícula cuanto antes para que pues consigáis ese ese gran descuento que ofrecemos y luego aparte para los estudiantes que estéis aquí hoy Launch and Institute a través de nuestros programas de Hospitality ofrecemos lo que es el RSA el RSA eso quiere decir para poder servir alcohol en Australia tienes que hacer un curso y tienes que conseguir un certificado ese certificado lo ofrecemos a nuestros estudiantes es un coste adicional pero a los estudiantes que vengáis a través de Study First antes de final de año os lo vamos a regalar o sea cuando vengáis a Launch and estudiéis inglés o estudiéis un curso vocacional y os vamos a regalar lo que es ese curso y ese certificado gratis para que podáis trabajar de meseros y también para poder servir alcohol y también para el manejo de alimentos también tenéis que tener otro certificado oficial que se llama RSF o sea Responsible Service Food ¿vale? entonces esos dos cursos os los vamos a dar gratis os los vamos a regalar cuesta como más de 150 dólares para que os hagáis una idea ese curso aparte de las semanas gratis que os demos por la promoción si os matriculáis antes de final de año y hacéis el primer pago os daríamos las semanas gratis y aparte estos dos pequeños cursos que os van a hacer mucha falta para poder trabajar en Australia en el tema de hospitality ¿ok? entonces ahora si queréis os hago un campus tour con el portátil si puedo y aprovechemos para que nos vayan animando y estoy abierto a cualquier pregunta bueno deciros que estamos aún de mudanza y como veis pues está un poco hasta nosotros queremos ver está muy bien bueno no sé si lo vais a ver por aquí si se ve bien esto es todo lo que es si no se ve bien me lo decís esto es administración hello guys ok todo esto es administración super grande el campus todo esto es para las muy lindo super luminoso me encanta tenemos mucha la verdad que mira tenemos mucha luz que es lo que buscábamos que los estudiantes puedan tener lo que es luz natural porque muchas escuelas desgraciadamente pues están en sitios que no tienen luz natural luego todo esto como decías administración si quieres bajar un poquito eso perfecto vale es que no como estoy con el portátil no veo lo que vosotros veis esto es la zona de cafetería ok ahí es donde hacemos los cursos de barista o sea para poder hacer café para la gente que viene de fuera deciros que Australia es un país loco por el café o sea aquí es una locura completamente en la sala de reuniones del equipo directivo que lindo ok y ahora lo que os voy a enseñar pues son las clases o sea tenemos como 20 clases pero os voy a enseñar esto es recepción ah tienen marcado los salones si y estas son las clases de inglés a ver si se da la luz porque la luz es automática si entonces las clases de inglés como sabéis son máximo 18 estudiantes son clases pequeñas para mantener un contacto con el profesor todas las clases tienen pizarras inteligentes como veis ok ok voy a enseñar unas cuantas clases para que veáis un poco esta es otra clase de inglés sobre todo las clases de inglés procuramos que las sillas se puedan mover porque como sabéis que luego se hacen actividades de grupo donde los estudiantes se tienen que mover por la clase hacer grupos de conversación ok por eso están un poco las sillas apartadas vale todas las clases de inglés son similares a esta luego esto es una zona donde va a estar todo lleno de computadoras para los estudiantes como veis la están instalando ya alrededor de todo ¿se fue? un poco no perdón fui yo fui yo perdón que es lo que tenías con mucho un par de clases también de vocación muy lindo Manu la verdad un cambio impresionante aún nos falta mucho porque estamos moviendo todo el tema de movilidad y es gracioso como he visto es gracioso porque las instalaciones eran lindas pero obviamente ahorita están en un espacio mucho más luminoso entonces nos pasa un poco lo mismo también el cambio es genial todas las clases tienen lo que es pantallas inteligentes proyectores para que los estudiantes en cursos vocacionales sobre todo hacen todo el tema de presentaciones en público como veis aún tenemos aquí todo esto sin ordenar cajas por todas partes pero bueno esto es un poco el campus está muy bello gracias Manu por tomarte el tiempo de mostrarnos el campus creo que se están animando más a preguntarte varias cosas que si quieres te vamos pensando para que tú vayas respondiendo y bueno y para completar un poco de lo que es de RCA es cierto dejarles saber a los estudiantes que cuando llegan acá y quieren aplicar a diferentes trabajos a veces necesitan algunas certificaciones extras que tienen un costo adicional y bueno eso es lo bueno también de tener este tipo de eventos y buenas colaboraciones porque lo que vamos a hacer para ustedes es que ustedes puedan tener una mayor oportunidad y una previa experiencia para que se puedan lanzar a este mercado y por ejemplo Manu decía hace un momento no se preocupen acá no solo vienen a encontrar trabajo en cleaning ni en limpieza al contrario ustedes pueden ser bartender ustedes pueden trabajar en cafés eventos por ejemplo Manu también lo mencionaba y Lonsdale incluso también no solo también de este certificado sino que también tiene un curso que se llama Event Management que si en el futuro quisieran también especializarse en este campo también lo pueden hacer particularmente Melbourne y Sydney que son las ciudades más grandes tienen eventos todo el tiempo quitando un poco la pandemia seguramente desde sus países han visto los más grandes como la Australian Open como la Formula 1 como MotoGP etcétera pero en realidad aparte de los grandes al interior de estas ciudades todo el tiempo hay eventos y ahí es donde nos gusta a nosotros como estudiantes internacionales porque es donde nos contratan donde servimos las bebidas donde practicamos inglés donde estamos siempre como muy inmersos en esta gran experiencia de vida entonces Manu no sé si quieres empezar con las preguntas sí y bueno lo mismo de verdad que para nosotros de verdad es maravilloso y yo me siento muy contenta y de verdad muy privilegiada con estas escuelas que estamos ofreciendo de verdad lo mejor que tenemos en Australia y que bueno Manu que seas pues de verdad de nuestros principales partners yo soy muy orgullosa siempre que hablo de Lonsdale sin duda alguna bueno acá nos están preguntando bueno precios ya entonces hablamos y la verdad es que es maravilloso estos dos certificados como dice Pau yo siempre creo que para aprender también inglés que tiene que vivir la experiencia afuera entonces si tenemos estos certificados nos va a permitir también ampliar nuestro círculo y nos va a obligar a hablar inglés por lo que hablábamos hace un rato si somos meseros tenemos que tener entonces atención al público y seguramente eso va a mejorar muchísimo más nuestros skills hablábamos de cuando sería el primer pago que se menciona hasta antes de que termine diciembre y en cuanto tiempo más tenemos que cancelar el resto esta pregunta no sé si Pau o Manu nos contesta yo creo en cuanto a los pagos de acuerdo en cuanto al pago sí y más por lo que lo que significa también para la aplicación ante migración que creería que sería importante poderle dejar claro a los estudiantes en el sentido que los pagos mínimos por ejemplo acá en Australia cuando ya estamos haciendo una extensión de visa es mucho más fácil hacer un pago menor pero quisiera como que tú nos explicaras porque sé que lo tienes como súper claro porque es importante también generar un pago mayor en el momento antes de la aplicación de visa así es y por la experiencia que tenemos también en este campo nos gustaría decir que incluso desde Starifair siempre cuando un estudiante quiere hacer su planeación de estudios desde Latinoamérica ya tenemos claro que se vienen casi siempre por seis meses o el año si vienen por seis meses les puedo asegurar que un gran porcentaje siempre paga el cien por ciento para darle un mayor peso a este proceso y para dejarles saber también al gobierno australiano que yo tengo pues esa capacidad para mantenerme con mis estudios y además recuerden que el gobierno australiano les dan veinte horas para estudiar y veinte horas para trabajar entonces por esa razón no se preocupen que cuando ustedes lleguen sí o sí van a tener oportunidad laboral en este gran país y si es un año de estudios pues ya es un poco más práctico organizar un plan de pagos todos los perfiles sin duda alguna son muy diferentes por tal razón es importante que ustedes agenden cita con nosotros para que nosotros podamos en 60 minutos hacer toda una detección de necesidades hacia ustedes para organizar el mejor perfil de todos además algo muy importante que les quiero dejar saber y que a veces no conoce el estudiante es que el gobierno australiano mide mucho cuál es su intención de estudios en Australia ustedes ¿por qué? son genuinos ¿por qué buscan esta experiencia de vida y se relaciona con su vida profesional y personal y cuando ustedes hacen esta carta de intención además tenemos un equipo maravilloso donde les ayuda a estructurar muchísimo mejor esta carta en inglés y se las ayuda a contextualizar mejor a sintetizar así que también tienen un gran soporte por parte de nosotros lo quiero decir un poco general en cuanto a pagos Maluk lo que me estás preguntando y en cuanto a proceso porque es bueno también que pues ellos se merezcan la asesoría pues que se merecen valga la redundancia ¿no? entonces por eso por supuesto esa esa obviamente reiteramos como lo hemos venido diciendo desde el inicio de la sesión no sabemos cuándo se va a hacer la estructura de fronteras pero lo que sí les puedo decir es que todo está mejorando y que ha habido noticias de un día para otro incluso hace tres o cuatro días Study Melbourne que es una organización para los estudiantes internacionales también estaba hablando de principios dos mil veintidós o primer semestre del dos mil veintidós entonces por eso les decimos que estén muy atentos por favor a nuestras redes sociales que además los invito a que nos sigan en Facebook Instagram y YouTube como Study First Group porque incluso de pronto hasta se pueden enterar ustedes más rápido que nosotros entonces esa es la invitación ¿listo? Así es nos está contando Laura que tiene problemas con el link yo te invitaría que le des copiar y pegar porque a mí me está abriendo desde mi celular entonces revisemos porque Angelita también estuvo probando y tampoco le funcionó pero a mí me funcionó entonces creería que de repente es copiar y pegar exactamente porque sí es importante que tengamos estos datos para poderles hacer la asesoría la verdad que nosotros somos los más felices además porque ahorita hay muchas cosas que queremos de verdad empezar y yo siempre lo digo nosotros cumplimos este sueño mañana cumple 10 años de cumplir este sueño Manu y de verdad yo llevo 4 años acá y tampoco me arrepiento y creo que algo que me parece maravilloso es poder trabajar ayudar también a cumplir ese sueño como algún día lo tuve yo y lo sigo teniendo porque el sueño nunca termina mientras estemos acá estamos viviendo el sueño y bueno ustedes hacen parte también de nuestro sueño entonces qué bueno que lo podamos hacer realidad eso por mirar yo quería apuntar algo sobre los precios lo que decíais antes normalmente lo que el estudiante aplica o quiere venir de primer momento es para 6 meses ¿verdad? es más o menos la media entonces por ejemplo nosotros la promoción que tenemos ahora en cuanto a precios es si queréis venir a estudiar 6 meses de inglés pagarías 20 semanas ahora antes de final de año pero estudiarías 24 ¿ok? serían 20 semanas por 200 dólares pero estudiabas 24 semanas por lo tanto la semana baja como a 166 dólares aproximadamente si lo dividís tendríamos entonces que hacer un pago de 20 semanas mínimo antes del 31 de diciembre para que tengamos este precio de verdad yo lo digo y de verdad yo por lo menos a mi familia todos los que se quieran venir para Australia ahorita estamos aprovechando el precio porque realmente es algo que tenemos que aprovechar y que no se había visto antes yo no pagué a este precio hace 4 años que me vine y creo que hace 10 años tampoco costaba tampoco en serio es un tema post pandemia que tenemos que aprovechar y yo me siento muy afortunada de estar en este momento y poderlo compartir con todos ustedes bueno que el valor del curso de barista lo podríamos compartir nuestro curso de barista va a ser un curso de barista vamos a comenzar haciendo cursos semanales con 2 horas extra ellos van a hacer cursos de inglés imagínate que estudias en la mañana de 8.45 a 1 de la tarde el curso de barista va a comenzar de 2 a 4 van a ser 2 horas diarias de lunes a viernes y donde vamos a comenzar se comienza con un curso de iniciación al café puesto que por ejemplo yo soy español y en España cualquier persona hace café entras a trabajar en una cafetería y haces café aquí la verdad que son muy muy específicos para el café hay una cultura muy grande del café pesan el café miden el café la temperatura es como daros cuenta que un barista aquí es una profesión muy especializada y muy demandada mi pareja tiene un café y el barista cobra entre 35 y 50 dólares la hora dependiendo del día y dependiendo del momento y más ahora que no hay gente para trabajar están ofreciendo 50 dólares la hora ahora mismo a una persona por hacer café es increíble es increíble es increíble 50 dólares ¿en qué bar? ¿en dónde? normalmente el salario el salario de un barista normalmente es entre 30 a 35 dependiendo pero hay sitios que ya están ofreciendo 50 dólares porque no encuentran barista ahorita te dejamos un privado Manu yo estoy por hacer el curso también bueno ya de verdad la salario está súper buena pero ya estamos tres preguntitas más nos preguntan que si estás en Melbourne estamos entonces en Melbourne y en Sydney estamos con 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 Luzzi Manu está en Melbourne específicamente y nosotros también pero igual podemos también entonces llegar hasta Sydney si nos llegaran a negar la visa ¿qué pasaría con el dinero de esas 20 semanas que pagamos? lo devolvemos igual en la asesoría les explicamos específicamente porque eso tiene que estar en la carta de oferta y también pues como que todas las condiciones que se necesitan para esto el aprendizaje esto sé que de hecho tú europeo nos puedes contestar en cuanto al acento australiano versus el americano o el británico ok nosotros tenemos profesores sí tenemos profesores nativos algunos la mayoría son australianos pero también tenemos canadienses británicos tenemos americanos entonces si es verdad que el acento australiano es diferente ok al británico y al americano pero la verdad que se trabaja de todo por ejemplo nosotros lo que hacemos es que de lunes a miércoles el estudiante tiene un profesor y jueves y viernes tiene otro para cambiar para tener acceso a dos profesores diferentes eso en cuanto a cada nivel la gente otra pregunta que a lo mejor alguien no la hace pero después alguien se arrepentirá es ¿cuántas semanas tardo en subir de un nivel a otro? dependiendo del estudiante normalmente los académicos recomiendan entre 8 y 12 semanas entonces si estás en un nivel durante esas 8 o 12 semanas vas a tener dos profesores diferentes la mitad del tiempo uno la mitad de la clase otro y después ofrecemos clases extraescolares gratuitas que le llamamos clubs como pronunciación escritura juegos hacemos actividades diarias después de las horas lectivas para que los estudiantes sigan aprendiendo y aprendan disfrutando una actividad lúdica por ejemplo y también se ofrecen esas actividades para que los estudiantes conecten entre sí ¿por qué? porque cuando la gente llega de fuera yo llegué a Nueva Zelanda solo sin conocer a nadie entonces en mi escuela de inglés pues poco a poco vas haciendo amigos vas conociendo a gente y la gente la conoces en la clase y también en las actividades extraescolares que las escuelas ofrecemos gratuitamente que lo que intentamos es que el estudiante interactúe con otros estudiantes de otros niveles y sobre todo que empiecen esa networking esa red de contactos que después te abre muchas puertas en cuanto a alojamiento en cuanto a amistades en cuanto a viajes en cuanto a encontrar un trabajo yo encontré un trabajo porque un compañero de clase trabajaba en un restaurante me dijo hey ¿quieres venir a mi restaurante que necesitan gente? y fui y encontré un trabajo enseguida en cuanto llegué a Nueva Zelanda eso es muy importante interactuar con otros estudiantes genial muchísimas gracias Manu bueno Laura nos pregunta que está muy interesada en el 11 y seguramente entonces será una de nuestras nuevas estudiantes para Lonsdale tiene problemas con el formulario pero no hay estrés por eso ya Angelita está enviándonos tomando pues el nota del correo las personas que no puedan inscribirse en este formulario por favor déjenos en estos mensajitos el correo que nosotros estamos tomando atenta nota y no se preocupen que los vamos a contactar algunas personas por ejemplo Yuri Yuri tú y yo ya hemos estado hablando entonces seguramente si es por eso que no puedes poner de nuevo la información pero yo dentro de toda la oferta seguramente ya te voy a pasar en los del entonces no se preocupen que para eso estamos ahí vamos entonces a guardar todos esos correitos y vamos a confirmar pero que bien mira tenemos varios estudiantes interesados muy bien gracias así que ya nos queremos despedir esta vez pero solo porque viene un siguiente partner recordaros a todos los que estéis aquí que cualquier información que necesitéis fotos vídeos si tenéis cualquier pregunta a través de la agencia Study First pues lo podéis hacer y me la llegarán a mí preparo cualquier tipo de documento si es que tenéis alguna cuestión muy específica en cuanto a pues algo académico lo que necesitéis aquí tanto la agencia como la escuela está para ayudaros aconsejaros y guiaros en lo que es este magnífico viaje y para que podéis hacer vuestro sueño realidad ok muchas gracias Malú Paula de verdad que gran charla muchísimas gracias de verdad gratificante que es para nosotros tenerte aquí de verdad que trabajar contigo es espectacular y el apoyo que le das a los estudiantes gracias por eso es que tengo que decirlo y de verdad lo digo con mucho honor y con mucho orgullo los partners que están acá de verdad es porque también el apoyo que le han dado a los estudiantes ha sido impresionante y de verdad gracias Manu así que esperamos como lo he dicho en esta sesión que juntos tengamos muchas muchas fotos pronto con muchos estudiantes internacionales gracias feliz cumpleaños gracias feliz cumpleaños feliz aniversario muchas gracias cualquier cosa aquí estamos gracias listo muchachos bueno se nos extendió un poquito la sesión porque bueno ustedes hacen que estas charlas sean muy buenas entonces por esa razón nos extendemos un poco y nosotros tenemos muchos estudiantes que están en línea en este momento para un gran colegio que sigue a continuación y que además igual que el 11 le está teniendo un crecimiento súper importante también con nueva sede también con nuevas instalaciones así que queremos darle la bienvenida a Dani Dani bienvenida a esta charla hola a todos buenos días en Australia buenas noches ya en Colombia y en los otros países ahorita me encuentro en Colombia mi nombre es Daniela mucho gusto bueno para los estudiantes que no me conocen hola Pao Malu Ángela aún no te conozco en persona pero mucho gusto no te faltó gracias por la invitación en verdad estamos muy contentos de estar acá porque realmente tenemos una súper promoción entonces como decía Malo que alcancé a escuchar un pedacito en verdad los precios en Australia ahorita están súper buenos y es la súper oportunidad para que ustedes se inscriban y aprovechen les cuento un poco sobre nosotros ya vamos ya alrededor de tres años y medio en el mercado como decía Pao ahorita estamos en creciendo fuertemente acabamos de unirnos a un curso a un colegio vocacional entonces ya desde ahora también tenemos cursos BED para los que están interesados de pronto en cocina en cursos de negocios y también para el otro año estamos pensando en abrir todo lo que tiene que ver con tema de disability entonces la verdad sí estamos creciendo mucho es una noticia nueva lo de disability eso es algo nuevo lo que estamos trabajando entonces no sé si los estudiantes que están hoy acá están más interesados en inglés estamos un poco más con el mercado offshore para no contar mucho sobre lo otro ni extenderme tanto pero bueno entonces como les decía ahorita nos unimos con este colegio vocacional todo sigue igual para los que pronto anteriormente nos conocían como SMEG o SMEG no hay nada que preocuparse no estamos cerrando ni nada simplemente hicimos como un cambio en el branding y estamos creciendo entonces tenemos ahorita en la parte del ICO todo lo que es cursos de inglés general entonces tenemos los cinco niveles desde elementary hasta avanzado y tenemos IELTS preparation y vamos a tener Cambridge el otro año también tenemos inglés con propósitos académicos como es el proceso ustedes simplemente envían su pasaporte su certificado del colegio y ya simplemente les enviamos una offer como con la propuesta de precios ya si ustedes están de acuerdo la firman y después de esto pues hacen el primer pago y les enviamos el CIOI en cuanto a los niveles el primer día cuando ustedes llegan al colegio llegan el primer día van a tener un examen y dependiendo de este nivel es donde los vamos a ubicar un momento bueno chicos entonces será que hay alguna pregunta por ahí pendiente que nos falte Malu no ahorita estaba revisando y no pero de SMART específicamente como tú decías tenemos varios estudiantes acá que veo conectados que estamos como revisando entonces de verdad que me parece súper importante poder tener súper aliado también con Dani hemos trabajado bastantes cosas y bueno Dani ahí te estábamos esperando qué pena es que estaba sonando algo extraño entonces estaba mirando qué pasaba acá bueno entonces como les contaba cuando ya llegué el primer día de clase les hacen un examen y dependiendo del nivel que ustedes pues estén los ubicamos cada nivel dura alrededor de 10 semanas y todos los viernes tienen un examen la idea es que pues hagan los 10 semanas pero si de pronto no se ve un estudiante que llegó en un nivel de pronto no tan bajito entonces puede que solo dure un nivel cinco semanas por cada nivel tenemos un libro tenemos la opción de que también compren libros de segunda entre los estudiantes o más así les cuento eso es como lo más importante como acá hay varios estudiantes de SMEC contarles la promo también de las cinco semanas y que se pueden ir preparando incluso desde Colombia porque ojalá en nuestro tiempo como dice Manu no hubiéramos tenido esas opciones yo sé hubiéramos preparado así sea con algo de inglés algo práctico no sé como pedir incluso un café como sacar la cuenta bancaria cuéntanos un poquito de esas cinco semanas cómo se manejan y además que se va a acumular muy bien al horario latinoamericano si así es entonces en este momento es lo que quería hacer les voy a compartir una pequeña presentación para poderles mostrar los precios y que los estudiantes tengan como una imagen más clara de precios y ya les cuento con el incentivo de las clases online que estamos teniendo listo Dani ya estás co-host entonces Malu hay para que vayas teniendo en cuenta las preguntas que van haciendo varios bueno muy interesados justamente leyéndola a veces hago cara de pero parezco de preocupada pero estoy concentrada leyendo las preguntas muchachos no de concentración pero es inglés como que no sé ahí tenemos tenemos una promoción pao vale Dani sí sólveme un segundo que está está un poco lento listo listo todo todo esperamos con tal de tener la información porque vemos varios interesados y la verdad y la verdad es que a mí me ha encantado además por la calidad de las clases de ustedes que son profesores nativos de verdad que eso es súper importante y la verdad es que este era uno de los momentos más esperados Dani todos es que realmente lo que le decía Pau es muy difícil uno hablar de todos nuestros aliados porque todos nuestros aliados de verdad que tienen algo súper especial bueno acá tenemos la promo sí mientras que la presentación me abre les voy contando un poco sobre los precios entonces bueno en cuanto a horarios nosotros tenemos la jornada de la mañana y la noche entonces la mañana es de 8 y media de la mañana a 12 y 45 de la tarde con 15 minutos de break y la noche es de 5 y cuarto a 9 y media de la noche en cuanto al tiempo lo más común es que los estudiantes siempre vienen por 6 meses pero ahorita la verdad yo diría que vienen a aprovechar la promoción para venir por el año porque en verdad están en superprecio entonces ahorita tenemos como dos paquetes promocionales que son el de 6 meses y el del año el de 6 meses incluye 4 semanas de vacaciones y el del año incluye 8 semanas de vacaciones entonces ahorita este paquete de 6 meses está en 3 mil dólares sin incluir el enrollment y el material que sería un total de 3 mil 280 si suman todo y el del año estaría en 5 mil 280 deben tener muy presente que el material solo incluye el libro del primer nivel entonces a medida que el estudiante cambia de nivel debe adquirir otro libro ya les conté que puede ser un libro nuevo en la recepción o un libro entre estudiantes no tenemos ningún problema pero si tengan presente que esto no es el valor de los 6 meses para que más adelante no vayan a ver malentendidos entonces esta es como tal la promoción y ya ahorita lo que les estamos contando es que realmente queremos obviamente motivarlos a que vengan y conozcan la metodología del colegio entonces tenemos 5 semanas totalmente gratis online la verdad está súper bueno y se me abrió la presentación ahora sí está súper bueno porque porque son 6 horas a la semana realmente es mucho tiempo porque serían 5 semanas 6 horas a la semana 3 días de clase lunes miércoles y viernes con un profesor totalmente nativo un profesor que está en el colegio entonces la verdad es algo que yo siento que deberían aprovechar tenemos ahorita el intake fue en noviembre pero vamos a tener un intake en diciembre y enero y posiblemente vamos a estar abriendo más entonces la verdad yo les recomiendo que tomen esta ventaja si ustedes desean seguir más de las 5 semanas lo pueden hacer pero en el momento las que tienen incluidas son las son las las que las solamente 5 5 5 semanitas entonces ya que me abrió la presentación les muestro un poquito rápidamente lo que les contaba tienes que Dani tienes que dejar de compartir esta imagen y volver a compartir la presentación o si no nosotros no la podemos ver entonces vuelvo a compartir o sea deja stop sharing esta imagen y luego vuelves a compartir la presentación ahora si no la estaban viendo ah perdón no no porque no vemos lo que tú ves sino lo que tú compartes listo ahora si la ven porque es que ahora si la estaban abriendo pensé que si la estaban viendo tranquila entonces si entonces lo que les contaba anteriormente no estamos cerrando no pasó nada simplemente hicimos un cambio en el nombre esto porque muchos estudiantes no sabían cómo pronunciarlo entonces realmente como que decimos hacer un cambio y ya ahorita nos unimos con Windsor College con la idea de ofrecer cursos vocacionales listo ya les y ahora no me dejo ok somos un colegio privado tenemos 736 capacidad de estudiantes es decir que tenemos mucha capacidad ahorita que estamos creciendo y en el momento tenemos alrededor de 400 estudiantes inscritos el mix de nacionalidades es súper bueno tenemos no sé si ustedes conocen un poco de SMEC pero nosotros tenemos un colegio que venimos de una descendencia como por decir asiática entonces somos muy fuerte con el mercado asiático lo que realmente nos garantiza que van a encontrar muchos estudiantes de Asia y también muchos estudiantes europeos porque tuvimos también una acogida fuerte al principio entonces la idea siempre es mantener un mix de nacionalidades mitad Asia y mitad entre Europa y Latinoamérica y pues la ventaja es que ustedes saben que todos los estudiantes asiáticos tienen un idioma totalmente diferente entonces van a poder sentirse forzados a estudiar y hablar inglés sí o sí bueno no hay muchas fotos en este momento del colegio pero igual lo que dijo ahorita Manuel si necesitan o lo que sea les podemos estar enviando pero acá alcanzan a ver un poco las aulas que son totalmente son muy amplias la verdad con mucha luz estamos ubicados en el centro de la ciudad entonces van a tener acceso al transporte gratis y estamos frente a una estación de tren y tram entonces la verdad la ubicación es súper buena acá también está una foto de la cocina porque como les contaba también ahorita tenemos cursos de cocina por si más adelante están interesados en algún curso de cocina esta es la ubicación del colegio lo que les contaba en la city y acá está la cocina que sí queda fuera de la ciudad pero también viene súper cerca a 5.000 tipos acá está un poco lo que les estaba contando sobre los cursos general inglés los 5 niveles que tenemos elementary preintermedio intermedio upper y advanced está el inglés con propósitos académicos y ahorita el nuevo curso del ICOS virtual que estamos ofreciendo totalmente gratis si hacen el pago del COI este año algo que ahorita recuerden se me olvidó mencionarles que es muy importante estos precios posiblemente solo van a estar hasta el 31 de diciembre del 2021 no hay problema con ninguna fecha o sea ustedes pueden hacer cambios de fechas todas las que quieran la única condición para que ustedes puedan obtener estos precios es que hagan un pago mínimo de 1.280 dólares estos 1.280 dólares son 1.000 del curso 200 de la inscripción y 80 de materiales entonces no se les olvide por favor que esto debe estar hecho antes de que se acabe el año acá es un poco como hay cursos vocacionales pero pues ya sé que está como el mercado entonces voy a ir muy rápido pero pues para que creería que más bien nos enfoquemos muchísimo como en la parte de inglés que creería que ya no sé para que sigamos como recordemos que no tenemos como tanto tiempo Dani y la verdad es que creo que para Smart English específicamente tenemos muchas preguntas y la verdad lo que te decimos y lo acabas de decir y de verdad yo lo he estado aprovechando muchísimo con mis estudiantes y estoy segura pues porque además Pau es la que más nos impulsa a hacer esto como team leader que es del equipo es a traernos a toda la gente en este momento precisamente por la promoción que tenemos y de verdad que es un gran precio teniendo en cuenta la calidad de escuelas que estamos presentando hoy veo que hay un poco de confusión con el tema de Smart English y SMEC que la verdad no se preocupen por eso el colegio se llama Smart English si queremos ver un poquitico de las opiniones de la gente se busca por SMEC aunque ya en Google aparece con los dos nombres entonces no tienen problema por eso y de verdad van a encontrar muy buenos comentarios porque las clases son bastante dinámicas entonces no tengan preocupación con este tema hay una pregunta que están haciendo preguntas Cami que si estás en Colombia pero la escuela es acá en Australia no entiendo muy bien la pregunta Cami si eres coordinador calidad dice ¿qué opciones de obsedaje tenemos? Laura nosotros en la asesoría seguramente te vamos a dar entonces es una unos motores de búsqueda para que tú tengas ahí entonces no te preocupes Nicolás pregunta sobre los materiales tú nos contaste que es por nos contaste que es por nivel ¿no? Sí Dani es un libro por nivel y cada libro vale 80 dólares si lo compran nuevo el primero si deben comprarlo con nosotros porque no queremos que lleguen a la clase sin libro pero ya en adelante si algún amigo de ustedes lo tienen o ustedes lo quieren intercambiar con un estudiante de otro nivel no tenemos ningún problema con tal de que tengan el libro pero si es un libro por nivel y es 80 dólares nuevo genial Dani bueno el tema de las fronteras de no pagar por adelantado Carlos lo hablábamos hace un momento eso es una decisión absolutamente personal del estudiante nosotros en este momento las escuelas que están haciendo nos lo decían ahorita nuestros otros partners se quedan y está completamente de acuerdo con nosotros venimos de dos años donde no hubo movimiento de estudiantes entonces evidentemente en este momento lo que queremos es aprovechar este momento para que muchos estudiantes tengan la oportunidad de por fin cumplir el sueño después de dos años que no lo pudimos ni siquiera imaginar por un momento ya una vez habrán fronteras seguramente las condiciones van a cambiar entonces esta es la invitación que estamos haciendo en este momento entonces digamos que la decisión es completamente de ustedes pero para eso también entonces es importante que agendemos una cita y les contamos por qué lo estamos haciendo de esta forma pero la decisión es 100% del estudiante si se hace el pago cuál es el curso que incluye gratis son las cinco semanas de inglés ¿verdad Dani? si son cinco semanas gratis de inglés general también también se les se los divide dependiendo del nivel que ustedes tengan nivel alto nivel bajo porque obviamente no tenemos tantas clases online pueden tener acceso desde ya desde este momento la única condición es que hagan el pago de los 1280 dólares bueno ahí hay algo súper importante que quiero recalcar el colegio nos dice 1280 dólares estamos hablando que vamos a aplicar ahorita lo decía Pau y lo repito vamos a aplicar a una visa de seis meses recuerden que nosotros estamos aplicando desde nuestro país de origen si aplicamos a una visa con solamente mil dólares el riesgo de negación seguramente va a aumentar un poco ¿por qué? porque nosotros como estudiantes internacionales tenemos que decir y tenemos que declarar en nuestra aplicación tener la capacidad financiera es muy raro que un estudiante diga que tiene la capacidad financiera pero que solamente pague una parte del curso entonces nosotros como agencia y de hecho lo dejamos por grabado no nos arriesgamos a que la visa sea negada por un tema de capacidad financiera entonces por eso dentro de las condiciones con esta específicamente es que el pago tiene que ser del 100% que por ejemplo para 6 meses es de 3.280 con el primer nivel de materiales incluido entonces por eso digamos que el de lo de 1.280 aplica más para cuando el estudiante está dentro de Australia que puede hacer una extensión ahí recibimos sin problema los 1.280 porque ya no está la presión un poco de aplicar a una visa desde nuestro país el nivel de la escuela es nivel 1 como todas las escuelas que hoy estamos presentando si somos yo quiero decir una cosa Malu si ya el tema de como las agencias nosotros como colegio no podemos dar como ningún consejo migratorio entonces como que no damos mucha información sobre eso diría que si de pronto no tienen el dinero completo al menos si abonen eso para que separen los precios no quiero decir que con eso van a aplicar pero al menos para que se separen los precios porque esa promoción sí o sí va hasta el final de este año pero entonces no podríamos generar el COE porque en el COE sale cuánto pagas entonces por eso nosotros desde el Consejo no habría problema no lo generalizamos pero por pronto para estudiantes no tengan tu dinero y no se pierdan de la promoción está bien pero para que lo tengan entonces en cuenta Nicolás debido a la promoción se ve muy buena y se llega a llenar la capacidad de personas que estrategia manejaría como institución es cierto es verdad y de hecho se lo decimos a muchos estudiantes seguramente la población latina va a ser un poco alta cómo van a manejarlo del número de estudiantes cómo tienen ese también y ese cómo podemos asegurar un mix de nacionalidades en los salones en Dani bueno como primera medida recuerden que tenemos dos horarios entonces esto también da la facilidad que de pronto si la jornada de la noche esté un poco más llena por tema que los estudiantes buscan trabajar en la mañana pero tenemos siempre esas dos opciones de horarios que nos podemos acomodar y también realmente aplicar a una extensión de capacidad es muy fácil cuando uno ya tiene una trayectoria entonces obviamente siempre estamos abiertos y estaríamos súper felices de poder aplicar una extensión y así sea tener otro piso entonces la verdad ese no no es ningún problema diríamos antes felices de que en verdad eso pasara sí qué bueno igual también aclararles chicos que obviamente como están en una sesión latinoamericana digamos que la percepción es justamente de que se va a llenar de latinos que usted no se imagina de cantidad de agencias de muchísimas nacionalidades entonces y están en el mismo ejercicio que ustedes en su planeación de estudios por eso es que siempre hacemos énfasis en el que el MIS de nacionalidades acá en Australia es muy muy bueno y seguramente va a seguir siéndolo listo ya nos queda un minutico chicas entonces ya casi pero esta preguntita es esta pregunta es súper fácil el horario y qué pasa si yo estudio en la mañana y me quiero pasar para la tarde y con eso entonces cerramos la sesión de Smart y muchísimas gracias Dani de verdad qué maravilla que existan porque nos da la oportunidad de seguir soñando con nuestros estudiantes para venir a Australia no gracias a ustedes por la invitación en cuanto a horario sí no hay ningún problema y más ahorita que realmente esta promoción no tiene diferente precio para mañana o noche entonces no va a haber ningún problema con el cambio de jornada porque realmente vale lo mismo la mañana o la noche entonces simplemente dieran un request y ya pero no hay ningún problema en cuanto en cuanto a eso perfecto bueno muchísimas gracias Dani muchísimas gracias de verdad es de verdad que gracias por estar en esta sesión sabes que estamos muy felices de trabajar contigo acá ya hay chicos de verdad que están muy interesados en Smart o que ya quieren empezar su planeación de estudios para el 2022 así que de verdad muchas gracias por estar con nosotros no muchas gracias se pasó súper rápido gracias por participar en las preguntas y si cualquier duda igual ustedes saben que se pueden comunicar con el equipo de StudyPers y cualquier cosa que necesiten si de pronto les interesa tener como otra charla conmigo estoy muy abierta a hacerlo y más ahorita que estoy en Colombia de visita como viendo todas las agencias entonces no hay ningún problema así es tienes razón podemos organizar en el tiempo digamos de Latinoamérica el horario porque les va a beneficiar ya que te tenemos ahí así que sí yo creo que seguramente te vamos a estar molestando Dani muchas gracias de nuevo que pases feliz que delicia que delicia gracias Colombia chao chao bye y bueno antes de darle inicio a Juliana que es la que va a cerrar este gran evento yo quisiera complementar un poco el tema de la pregunta sin estimable fue Carlos déjenme busco el de las fronteras sí creo que era Carlos ¿no? bueno entonces Carlos dice que he escuchado por varias personas estando en Australia que lo recomendable es no pagar efectivamente porque no hay claridad del tema de fronteras del tema de la apertura de fronteras y tienes toda la razón incluso quiero decirte que Starifers duró un año sin dar asesorías a nadie de verdad a nadie incluso a otros destinos porque justamente no teníamos digamos conocimiento de la apertura de fronteras pero si bien es cierto nosotros no estamos dando una fecha al contrario estamos hablando incluso semestre del 2022 y creo que el comportamiento de las noticias nos está mostrando pues que todo está pasando también en segundos entonces simplemente esta sesión y este evento de verdad es con mucho cariño para ustedes para que ustedes puedan tener primero la información completamente gratuita y segundo ya 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 León gracias chicos como les he comentado la información completamente gratuita y segundo para que ustedes se apropien también incluso vayan buscando estos partners que han pasado por esta sesión para que ustedes tengan un panorama más amplio y bueno y qué bueno incluso tener digamos que esta información de primera mano ¿listo? pero muchas gracias estamos de hecho es más de parte tuya porque somos también éramos muy partidarios de eso ¿listo? entonces vamos a darle sesión a Juli de City Language College Hola Juli bienvenida no te escuchamos estás como en mute está como en mute pero bueno Juli es está acá en Melbourne además es con quien trabajamos también muchísimo de la mano y quien nos va a contar quién es City Language College que además es un nuevo colegio que tiene cosas impresionantes creo que creo que ha de ser tu micrófono tus audífonos a ver déjame los cambios ¿listo? sí muchachos entonces pues básicamente es eso pues que qué bueno poderles entregar esta información y bueno alcanzar una vez incluso algunos campuses de algunas escuelas y créanme que ver eso desde Latinoamérica cuando es un sueño es impresionante es muy bueno así que se vale soñar como dicen por ahí suena muy cliché y todo pero es muy cierto entonces mientras Juli se prepara me encantaría hablarles un poquito de los servicios de FallyPers que hemos venido preparando como plan de acción para los estudiantes internacionales cuando empiecen a llegar acá a Melbourne y es que nosotros particularmente acompañamos a todo el estudiante en su llegada acá a la ciudad y además lo apoyamos en todo el tema de la apertura de sus cuentas bancarias del número de teléfono nuevo australiano y de todo lo relacionado con impuestos también todo el que reside en este país tiene que hacer declaración de impuestos entonces también los apoyamos en ese sentido y por otro lado hacer diferentes plantillas y de hojas de vida para que ustedes puedan apostarle a diferentes oficios a diferentes trabajos desde lo que son como hablábamos hace un momento bar, vender, eventos limpieza niñera construcción barista bueno hay tantas industrias donde ustedes se pueden desempeñar que nosotros también los acompañamos en ese sentido y bueno todo lo relacionado en el acompañamiento en general hacia ustedes incluso cuando ustedes llegan o bueno nosotros estamos particularmente en Melbourne pero tenemos estudiantes en todas las ciudades de Australia pero por ejemplo si llegan particularmente a Melbourne nos van a poder visitar cuando ustedes lleguen a la ciudad porque van a llegar a la estación principal que se llama Southern Cross Station entonces va a ser muy fácil que nos podamos ver y nosotros como agencia también nos caracterizamos mucho en hacer diferentes eventos hacemos eventos de hospitality hospitality compete y hago como un resumen de todo lo relacionado con restaurantes con bares cafés pop eventos todo esto así que enseñamos literal desde cómo cargar platos de cómo atender a los clientes cómo tener tacto y muchísimos eventos más ¿Listo Juli? Cosas de Zoom a ver yo no te escucho Juli o no sé si las muchachas alcanzan a escucharla ¿Ustedes escuchan mal o Angelita? ¿No? creo que nos va a tocar sin audífonos no Juli algo sucedió con tu algo sucedió con tu audio nosotros tampoco escuchamos no ¿No escuchas Freddy? No yo tampoco le aconsejo que se salga y vuelva a entrar no sé creo bueno creo sabes que tú pudo haber sido al comienzo a ti te va a dar claro que es que si aparece como si tuviera sonido ah no ya apare no es algo yo le puse a mí y le puse es algo del del sistema de ella pero podría ser lo que dice Andrés y Freddy que se salga ¿tú nos oyes? no es que tampoco nos oye pero es que cuando ella conectó el audífono si yo si le escuché a ella ¿sí? ay bueno ella te preguntó quita quita los audífonos eso cool yo creo mi Juli que va a tocar que quites los audífonos quita toda la red ¿alcanzas? ¿te escucha? no si es que es que lo que yo si escucho es que o sea se escucha como cuando le pegas al micrófono eso es lo que lo que veo pero no a ver yo si los ah bueno ella si no se escucha va a tocar que se desconecte y se vuelva a conectar muchachos una disculpa pero bueno esto es algo de pronto la diadema tiene un botoncito que le pueda correr ¿qué botón es? en el auricular en el donde está el micrófono a veces hay un hay un botoncito para mover el mute o el on de pronto debe ser pura conexión bueno pues esperemos entonces un momento si quieren ir haciendo algunas preguntas bienvenido sea para que vayamos abarcando un poco más de cualquier duda que ustedes tengan en cuanto al proceso de Australia ¿listo? acá nos están preguntando algo que es súper clave y es el al respecto de las vacunas entonces de alguna forma estamos trabajando exactamente en lo mismo ya hay unas vacunas que están aprobadas que es la Janssen que son las que están dentro de Australia son Moderna Pfizer y AstraZeneca sin embargo dentro del plan de fronteras que se lee en este momento pero obviamente estamos a la espera de que una vez abran fronteras tener la información final ya de esto entonces estamos esperando que sea también la Janssen y la Sinovac entonces por ahora la verdad es que sí les recomendamos tener ese plan de vacunas cada uno de ustedes porque de eso sí va a depender mucho una aprobación de visa posterior ya ya te lo sé hola alguien se me pongo conectarme desde el celular como para que me pudieran escuchar porque no sé de pronto es el computador la verdad pero entonces como desde el computador voy a compartir la presentación y desde acá hablo te ponemos spotlight te pongo spotlight en la presentación entonces te pongo como co-host spotlight uy espérame porque es Juliana hace ICDC entonces o sea por el celular solo necesito hablar y en el en el de que está Juliana ICDC para compartir ajá el que dice Juliana ICDC es por el que estoy hablando ya te dice co-host entonces si quieres prueba a ver voy a intentar no pero tienes que si ves la cuenta que dice Juliana ICDC hay dos hay dos igualitas hay tres julianas en este momento de hecho que hay un montón de julianas la que sale con la foto mía del del colegio las dos están como co-host sale entonces voy a respondiendo una pregunta de de Katy dice al momento de aplicar la visa en estos meses o en el proceso en si piden información el tipo de vacuna que se tiene no no en realidad en este momento no están pidiendo la información como tal de la vacuna que tiene el estudiante nosotros como agencia les enviamos a ustedes una aplicación de visa que es en word en español es alrededor de 24 hojas donde nosotros les preguntamos a ustedes su nombre completo donde quien es mamá papá hermanos todo el el núcleo familiar declaraciones de buen nombre de salud de entendimiento pero hasta el momento desde el gobierno australiano no nos están pidiendo esta información para la aplicación de la visa tienen que tener en cuenta que más adelante y me estoy adelantando un poco porque estoy en las asesorías pero cuando ya todo mejore y ya ustedes tengan su visa aprobada y todo este tema ustedes van a tener que hacer una declaración de viaje es completamente gratuita y lo hacen desde su país y tienen que simplemente poner etiquetas llenar información general y poner qué vacuna tienen actualmente entonces eso irá seguramente en ese proceso pero en este momento para aplicar no lo están solicitando listo listo Juli listo qué pena muchachos hola de nuevo gracias por la invitación a todos los chicos de Study First y hola a todos los estudiantes que están conectados qué pena ir por la logística pero algo pasó con mi computador pero bueno lo pudimos solucionar que es lo importante como les decía Pao y las chicas de Study First mi nombre es Juliana yo trabajo para Australian City Design College y para City Lengua Center entonces les voy a dar como un resumen primero de qué es Australian City Design College y qué es City Lengua Center nuestro colegio ACDC que son como lo resumimos sus siglas es el colegio que está enfocado más en los cursos de vocacionales o sea diplomas certificados y advanced diplomas pero hoy vamos a estar hablando de nuestra escuela hermana que es City Lengua Center que son los cursos de inglés que es para lo que todos estamos acá pero les explico esto porque más adelante vamos a hablar de unas promociones y de las cosas que hacemos juntos como escuelas entonces para que todos ustedes puedan entender un poquito como de dónde venimos entonces como les decía nosotros somos una escuela nueva empezamos en marzo de este año recién tuvimos la apertura de nuestra escuela la escuela de inglés como les estaba diciendo somos una escuela pequeña estamos ubicados en todo el centro de Melbourne en la ciudad como estamos la mayoría de escuelas entonces voy a empezar como mostrándoles y haciéndoles un pequeño tour por nuestras instalaciones para que ustedes puedan darse como una idea de cómo es el colegio entonces en estas fotos podemos ver la recepción la librería un poco de las áreas comunes que tenemos para los estudiantes ahora les voy a mostrar nuestro salones de clase tratamos de equiparlos pensando en todas las necesidades que necesitamos cubrir para ustedes como estudiantes computadores todos los materiales que necesitan obviamente también tratar de hacerlo muy colorido para que ustedes se sientan llegando a un lugar muy ameno y se sientan siempre a gusto entonces para hablarles un poquito más de los cursos como tal que nosotros tenemos obviamente ofrecemos los mismos cursos que la mayoría de escuelas ofrecen el curso de inglés general o general english que estos son cursos son diseñados más que todo para ustedes como estudiantes cuando quieren venir y no tienen pueden venir con diferentes niveles de inglés tenemos todos los niveles de inglés que son el básico el medio el avanzado y el upper intermediate y ya el avanzado yo asumo que la mayoría de ustedes conocen bien de estos cursos obviamente cuando uno llega a Australia presenta un examen y ustedes saben en qué nivel de inglés pueden llegar a quedar los precios de este curso de todos nuestros cursos todo lo que es general english o inglés general islands preparation que como ustedes deben saber el islands es como para presentar el examen y hay cursos para que nos preparemos ya que estos exámenes normalmente tienen como muchos trucos y en estos cursos nos preparan como para hacerlos y el english for academic purposes que es un curso de inglés que está diseñado para prepararnos para estudiar en universidades y en niveles más avanzados de cursos de inglés todos nuestros cursos en este momento manejan un precio de 300 por semana pero más que todo lo que yo quiero hablarles hoy a ustedes acá más allá de volverles a mencionar el curso general de inglés el curso de islands preparation o el curso de para acá por servicios académicos quiero hablarles de un curso que nosotros diseñamos para ustedes los estudiantes que están afuera y es un curso que se llama es un curso que empieza online con la posibilidad de que ustedes obviamente porque todos sabemos que la mayoría queremos o todos ustedes quieren terminar estudiando acá inglés y obviamente una de las mayores ventajas de venir a estudiar aquí inglés es que nos vemos forzados a tener que hablar el idioma ensayarlo y poder aprender entonces nosotros llamamos este curso australian lifestyle english que es como es una está diseñado para que ustedes puedan vivir virtualmente lo que es estar acá en melbourne específicamente en este caso de hecho tenemos como la vida como en melbourne y estamos haciendo también todo el setup para tenerlo también en brisbane porque también tenemos profesores de brisbane ¿por qué? porque este es un curso que está diseñado para empezar online entonces ¿por qué online? yo sé que obviamente ustedes escuchan online y lo primero que piensan es como ay que pereza estudiar online obviamente yo creo que todos la mayoría pasamos por la experiencia de estudiar online durante estos dos años de COVID situación pero pensando en eso nosotros lo diseñamos muy muy diferente porque queremos que ustedes como estudiantes se puedan preparar antes de venir acá normalmente les abro desde mi experiencia y de pronto muchos acá o personas que ustedes conozcan acá les podrán contar esto y es así cuando nosotros llegamos hay diferentes estudiantes como llegamos entonces llegamos los que creemos que hablamos inglés y a la final nos damos cuenta que no hablábamos nada o los que realmente sabían o realmente hay gente que llega y dice yo llegué y yo no sabía nada sea cual sea los tres tipos de estudiantes que sabes que crees saber y no sabes o si sabes un poco o no sabes absolutamente nada nosotros diseñamos este curso de inglés online para que ustedes se sientan preparados al menos para llegar su primera semana acá yo estoy segura que en medio de las asesorías que ustedes tienen normalmente con todas las niñas y los chicos de Study First ellos les cuentan que al llegar acá nosotros tenemos que abrir una cuenta en el banco tenemos que aprender a como pues o sea suena chistoso pero tenemos que aprender a ir a hacer mercado porque es totalmente diferente a lo que es en Colombia ir a pedir algo en una cafetería ir a pedir algo en no sé ir a pedir una cita médica todas estas cosas con las que nosotros nos vemos afrontados desde el principio cuando llegamos acá son las cosas que nosotros queremos enseñar en este curso de inglés online entonces básicamente ustedes van a estar aprendiendo toda la gramática todo lo que necesitan de inglés todas las bases porque realmente todos necesitamos de esto para poder desarrollar el idioma pero enfocado también en lo que es la vida acá cómo es vivir acá entonces así una vez ustedes llegan no van a estar tan perdidos como no sé ir a abrir la cuenta del banco entonces no va a ser como en mi experiencia cuando yo llegué yo dije como y yo cómo voy a ir a abrir una cuenta del banco cómo se hace eso yo ni siquiera hablo inglés yo no tengo ni idea qué pasa si no le entiendo a la persona cuando me hable yo qué voy a hacer pero aún así a uno le toca armarse de valor y hacerlo o en su efecto a veces el amigo que ya lleva acá o la agencia le ayuda pero entonces qué queremos nosotros que darles el poquito de valor y el poquito de conocimiento para que ustedes se sientan capaces de hacer todas estas cosas solas entonces en clase van a aprender qué es el vocabulario básico que van a necesitar en el momento de ir a abrir una cuenta bancaria o en el momento en que ustedes quieran sacar una cita médica todo esto lo van a aprender entonces si se dedican cómo estudiar y a tener todos estos tipsitos que nosotros damos en este curso desde el principio ustedes literal no van a llegar tan perdidos acá ahora que es lo bueno obviamente nosotros no queremos que ustedes se queden estudiando en línea toda la vida y pues obviamente va a ser muy chévere por el principio pero una vez ya les hayamos enseñado todos los tipsitos para cuando lleguen acá qué va a pasar pues como ya estamos viendo esta luz al final del túnel con la apertura de fronteras nos parece mucho más chévere poder ofrecer este curso prepararlos a ustedes en cinco semanas para llegar acá y llegar acá ya estudiar face to face lo que es el inglés como cualquiera de otros de nosotros estudió en un principio con la gramática con los exámenes con los timetables viniendo todos los días de lunes a viernes cuatro horas a la semana con todas las regulaciones pero esto que hacen online les va a ofrecer un extra y un plus y como nosotros como les estaba diciendo como nosotros somos una escuela nueva tenemos un precio introductorio muy muy bueno que vamos a estar manteniendo para todas las personas que se quieran enrolar o matricularse con nosotros durante este año y antes de la apertura de fronteras este precio es súper bueno muchachos es sólo 120 dólares por semana entonces si ustedes hacen la cuenta normalmente lo que venimos a estudiar acá son 24 semanas que son seis meses eso es lo que hacemos la mayoría igual pueden ser más si ustedes quieren estudiar un año eso también les da decisión de ustedes entonces el precio total del curso son sólo 2880 dólares es un precio introductorio lo que les digo es un precio porque estamos lanzando la escuela es un precio porque les estamos ofreciendo hacer cinco semanas online que ahorita que les vaya a hablar de las promociones y pueda enganchar como todo lo que he venido hablando estas cinco semanas son gratis aparte de las 24 semanas que ustedes van a estudiar si lo mínimo que quieren estudiar son seis meses y la otra buena noticia de todo esto es que nosotros en el momento estamos separando los cupos sólo separando los cupos con 500 dólares que obviamente son abonados al precio total del curso como les decía Malu que la alcancé a escuchar un poquito antes de entrar no es expedir el COE y no es aplicar la visa con los 500 dólares porque eso es riesgoso para ustedes es simplemente separar el cupo que ustedes digan como oye quiero estudiar allá mira los 500 dólares queda separado su cupo en el momento que abran fronteras y que ya tengamos claridad de cuándo va a ser en ese momento se paga la totalidad del curso porque es lo mejor para ustedes para su visa y es lo mejor que podemos hacer yo creo que acá 100% de los estudiantes nos venimos con 100% el curso de inglés pago y luego ahí sí expedimos el COE y ahí se entregan todos los papeles esa migración que igual esto obviamente ya lo hablan más ustedes en sus asesorías para poder aplicar a sus visas entonces les quiero mostrar un video súper cortico que espero funcione de lo que fue porque nosotros también tenemos si ustedes quieren porque obviamente yo les estoy explicando todo esto y nunca es o sea siempre es mejor tener la experiencia por ustedes mismas que lo que yo les pueda decir acá nosotros de esta clase de inglés tenemos un trial class o sea una clase de prueba que dura solo una hora pero ustedes van a poder ver ahí qué es lo que estamos haciendo y cómo se va a manejar esta clase online entonces tengo un video súper cortico de dos minuticos si no son menos donde ustedes van a ver una clase de hecho que hicimos con esta reverse de prueba y hicimos un video para poder tenerlo para promocionar esta clase entonces déjame déjame saber si si lo pueden ver Pau porque no sé a ver creo que me toca compartir de nuevo el le toca dejar de compartir la presentación y volver a compartir la el video listo está genial también segundo entonces sí todo el tema de la llegada de verdad que además es súper bonito y de verdad si uno se comienza a empoderar desde el comienzo y súper tranquilo para venir a a a comenzar el viaje acá listo no 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 ya estaba simplemente esperando pueden escuchar yo no sé por qué no se puede escuchar porque lo tienes en mute toca que pongas el en mute del computador deja ver como espérate pero hay una malu sale ni sale malu eso estaba bien no sabía que no pero si sales bien hasta jugó a la ruleta no sabía las estoy volviendo famosas muchachas yo sé va a pasar mi voice yo les voy a compartir este video para que lo puedan ver con sonido pero o si quieres si no lo quieres enviar por el chat incluso nosotros podemos exacto si no lo envías ya yo lo puedo compartir ya eso calo y me gustaría juli que hables un poquito también de calo que es tan popular no solo por tu experiencia personal sino también por todo el feedback porque es que lo aman es que aman a calo si literal él es amado por todos bueno te lo estoy mandando lo mandé al chat entonces si me ayudas con eso mientras tanto mientras les voy hablando ajá mientras les voy hablando dale al stop share si o necesitas no 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 les estaba hablando Pau me decía que hablara lo que pueden ver en el video es el profesor y obviamente en la pantalla los estudiantes y las personas que atendimos esa vez al trial class esa es una de las cosas que más resalta estos cursos realmente tenemos un profesor que es espectacular o sea de verdad más allá de lo que decía Pau mi experiencia casualmente y esto es una casualidad totalmente recién yo llegué a Australia cuando estuve estudiando inglés uno de mis mejores profesores fue él fue él o sea yo me acuerdo que las clases con él fueron espectaculares es una persona que hace las clases supremamente divertidas que ama su trabajo que ama enseñar les puedo también compartir todos los testimonios de los estudiantes de él porque literal no es solamente mi testimonio es el testimonio de todos los estudiantes que Callum ha tenido es una persona totalmente preparada y yo lo defino como tal que él ama tanto su trabajo que realmente lo hace demasiado bien entonces tenemos y Callum fue el que nos ayudó de hecho a diseñar este curso de Australian Lifestyle English porque obviamente nosotros lo que más nos preocupó era cómo vamos a hacer que un curso online atraiga y retenga a los estudiantes cuando es tan difícil para alguien poder concentrarse en estudiar online y él fue el que nos ayudó a hacer todo esto de hecho nosotros tenemos como en la página web que también se los puedo compartir por el chat si desean ver como toda su historia y es una persona totalmente preparada en estudios y en experiencias no solo porque ha estudiado mucho sino porque ha viajado mucho vivió en Japón vivió en otros países sabe otros idiomas entonces ha pasado por la experiencia de que es aprender otro idioma fuera de su lengua nativa que obviamente es inglés él es de acá es de Queensland pero él vivió en Japón sin mal no recuerdo creo que fueron cinco años entonces pasó por toda esta experiencia de ser estudiante y de hecho allá en Japón fue que empezó a dar clases de inglés y que se dio cuenta que esa era su pasión totalmente entonces sí la verdad es un es un es un plus muy muy grande Calón es un excelente profesor no se los digo solo por decirlo y ustedes se van a dar cuenta si deciden unirse con nosotros lo van a amar es demasiado buen profesor demasiado buen profesor ya tenemos el video si quieren entonces lo comparto es dale y lo vamos compartiendo y como dice Juli tiene toda la razón es que él conoce realmente cómo a ese tipo de plan de estudios así que si quieres dale play Malú para que empecemos chau Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muy, 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 muy alto nivel. Muy, muy bien. Súper. Así que, bueno, ya estamos listos para finalizar esta sesión. De verdad, Juli, mil gracias por siempre acompañarnos, no solo en este evento, queremos decirle a toda la comunidad que trabajamos también muy de la mano con Juli, además no solo por el tipo de escuela, sino porque ella hace, además, que el proceso y la experiencia sea espectacular. Entonces, por eso, hoy estuvimos de verdad con los mejores y el equipo de Study First Group se siente más que agradecido por eso. Así que, ¿qué les parece? Sí. ¿Habrán cámaras? ¿Habrán cámaras? ¿Hagrán cámaras para la foto? ¿Habrán cámaras para verla? ¿Habrán? ¿Habrán cámaras? ¿Habrán cámaras? ¡Bus! ¿Habrán cámaras? Cami? Toni. Claro, Roeda, tiene que ponerlo porque me esta acosando por asesoría, así que Carlos, tiene que poner cámaras. Eh, David Carrillo, Lina Durán. Bueno, anímense entonces a prender cámaras. ¡Tomamos una foto! listo están intentando poner cámaras muy bien arréglense eso no importa ay que bueno ver tantas caras tomás ya que te vas a venir con nosotros de una vez abre cámara para verte así es cami está trabajando pero no importa son dos segunditos además que tengo que decir que carlos rueda ya estuvo en australia y quiere regresar así que vean ay que cámara no sirvió hola coordinador cami cami a mí que está trabajando y miren listo cami cami la cruz a ver ay no sirvió tu cámara a la mía no sirvió si vio no te pasa por estar en pijamao tan temprano no yo a mí pura excusa pura excusa de tajo ahí salió yo a mí desde perú ya 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 qué pena muchachos listo vamos a tomar una foto así entonces quién la va a tomar Manu o Elio nos apoya deberíamos varios porque a mí no me salen las mismas listo deberíamos nos vemos en él y no él y ya te oye te oye ok una dos tres otra vez otra vez otra para el que salió con los ojos cerrados una dos tres genial de verdad muchas gracias de verdad a todos por estar acá y que esa foto sea ya acá en la oficina realidad así que los esperamos pronto de verdad nuestras caras de felicidad es porque queremos tenerlos ya acá porque queremos hacer su sueño realidad yo voy a quitar un momento mi background para mostrarles la oficina nueva y mostrarles el sofá que los espera justamente en el 30 first no sé si él lo alcanzan a ver pero la vista es espectacular además porque es el piso 21 y bueno acá les voy a mostrar parte de nuestro rockstar paisa desde Medellín así que bueno acá los esperamos estamos muy felices y vamos a empezar a agendar entonces citas de una vez para tenerlos pronto acá Malo está ya viniendo a la oficina y bueno de nuevo a todos muchas gracias nos vemos en una próxima sesión esperen más eventos para ustedes que esto es de verdad con mucho cariño para todos gracias a todos nos vemos en Australia chao a todos gracias gracias Gracias.